Pidiendo la pelota, pide la pelota, se abre, se abre Farfán, solo a la izquierda por el medio, está pidiendo Carrillo, viene el toque inmediatamente de YouTube, pasa la pelota a Carrillo, Carrillo viene dejando nuevamente la pelota para Cueva, está pegado a la raya de Occidente, el jugador Trauco, prefiere Cueva, cambia y toca la pelota para Tapia, el capitán del futuro lateraliza otra vez para Trauco, Perú, es en campo de Escocia. Cereales humanas, los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. Toca Perú, toca Perú, va a pasar, el campo un tanto mojado, hómedo, caía, caía Ayotón, se adelanta Rodríguez, está sano Rodríguez, se pone la camiseta peruana y está sano, va a Colombia y está lesionado, la tiene ahora, avanza Perú, pasa el corte, ¡ay, ya está! Regala un lujo, Cueva, Cueva, Farfán, Farfán, viene entregando para Tapia, salida de Perú, tocando fluidamente el balón, en el fondo Ramos, le viene cubriendo la espalda del capitán Rodríguez, sale la pelota para Acvíncola, avanza Acvíncola, tiene como 10 esponsores Acvíncola, está marcando Tapia, aquí está bien, presión peruana, se va, se va, y se viene el primero, la pelota de Tapia, Cueva, 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 pero el izquierdo va a levantarse dentro, lo está marcando el jugador, Marclin, queda la pelota tocada nuevamente por Yotungo, otra vez Cueva atrás, siempre en campo peruano, se adelanta el equipo peruano y rota, y toca nuevamente, se muestra, se está vistiéndose, Chapulín, Colorado Ramos, juega para Acvíncola, habilitado, no, lo cruzan el camino Stevenson, y la pelota por un costado se va lateral. Sí, Pepe, pintura para siempre, pasión para siempre, Farme, cultivamos vínculos fértiles, como buenos hinchas, toda nuestra programación respira selección. Solo en Movistar Deportes, salida libre peruana, está llevando la pelota el equipo peruano, se adelanta Carrillo, ahora domina la pelota Carrillo, le pide Trauco, y hasta el zapatito Salsule con verde, toca en primera hora, sigue con la pelota Carrillo, se repliegan, todo, se repliega todo Escocia, menos mal que no están jugando con falda, el enférico viene para la ubicación, ahora de Ramos avanza, un nuevo look, se cortó el pelo, casi a ras el jugador Ramos, avanza con la pelota Tapia, gira sobre su eje, toca atrás, la tiene Perú, espera y se mueve en el fondo la selección de Escocia. Farfán iba hacia afuera, la pelota hacia adentro, termina en Jordan, el arquero de Escocia. Encuentra a tu lado, Super Cereales Humana, nuevos cereales reforzados con vitamines y minerales, búscalos en las principales bodegas y autoservicios a nivel nacional, Cereales Humana, si quieres hacer deporte. Piensa en New Atlantis, nada por aquí, nada por allá, ya, al primer gol peruano, esto será llanto y alegría, se capó con la pelota, vincola, pasa uno, pasa dos, sigue que salió a ganar, ya viene el primero, viene el primero, viene el centro, bueno, no, se cruzaban el camino a Macro, curte el avance, pero Perú la tiene, Perú domina como se había presupuestado, toca la pelota, cae Cuevas, falta, le dejaron el codo a Cuevas, no agarran nada, ni una vaca, un ascensor, estos escoceses, ay, chico, frío que alivia, calor que relaja, tiro libre, Prima sortea 15 camisetas oficiales todos los días, frente a la pantalla, vean ustedes que vio Iván, si la falta de Ock Donald en esta oportunidad, llega a poner el brazo derecho en la cara de Cuevas, informó, gloria a la calidad que usted conoce, tiro libre, recuerda, Prima sortea 15 camisetas oficiales todos los días, arma la barrera, con Cemento Sol a meterle, tuntú como Cemento Sol, se adelanta, todos quieren marcar el primer gol, pero bueno, Jotun, frente a la pelota, Jotun, remate aproximadamente de 25 metros, hay un jugador de Escocia con una máscara, atención, se queda Cuevas, puede ser Cuevas, puede ser Cuevas, puede ser Cuevas, 25, porque Cuevas suba 30, porque Cuevas suba 40, y está Jotun, suba 70, suba 75, puede ser el gol peruano, grandazo el arquero, Jorda va la pelota, el grandazo, descoce y le echa el córner, combustible Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, va Jotun, la pelota de Jotun, la pelota de la área, salvo para el tiro, venga el capitán, Mulgrin, el número 5, tiro de esquino 3 para Perú, combustible Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, va Jotun, Jotun, también el 7 de pelota de la área, Ramos, en el primer cabezazo, sale el arquero, no lo cargó nadie, grandazo Jordan, y agarra el balón, en el año 78, había un Jordan sin muelas, era el goleador, marcó el primer gol, en el partido del mundial, y Perú, después, derrotó Escocia, 3 a 1, aprovecha la liquidación final, de 10 horas con 90, al metro cuadrado, solo, y maestro, como buenos hinchas, toda nuestra programación, respira selección, solo, en Movistar Deporte, el técnico parece mexicano, peruano, está silbando, pero como loco, pelota que viene por el elevación, viene ganando arriba, busca ver la pelota, ahí el hard ground, pide la pelota, toma y se recupera, la selección peruana, con facilidad, falta, torpes, torpes, son estos de Escocia, falta, del número 9, Paul, ay, hijo frío, que alivia calor, que relaja, que vio, las, en su versión, un Perú en síntomas, barriga, peruano, quiere vestir la blanquirroja, prima, sortea 15 capisetas oficiales, todos los días, armada barrera, o se meto sol a meterla, y tú como se meto sol, reiteran, número 9 de Escocia, Matt Phillips, este Phillips, es de dónde, chincha, viene saliendo ahora, el equipo peruano, por el medio, y otro, asegura la tenencia de pelota, Perú, la rebotó, nuevamente ahora, Trauco y Otú, para la salida, se río, viene el primero de atrás, se moviliza, amaga, va a pasar, va a pasar, va a venir en el centro, córnera, combustible Petro Perú, recargando la confianza, de todos los peruanos, lejos, mejor Perú, tiro de gira, por derecha ahora, tiro de gira, por derecha, para Perú, que domina, que es mejor, que Escocia, Perú está en el mundial, Escocia no, va, Cueva, atención, el tiro de gira, para el equipo peruano, y puede llegar, se ubican, dos grandazos, el número tres, es un poste, y el otro, ahora va al medio, atención, va, va a cabecear, está listo para cabecear, Ramos, también Rodríguez, llegaba Tapia, cabezazo imperfecto, y por occidente, lateral, Escocia, Pepe, pintura para siempre, pasión, para siempre, Farma, y cultivamos vínculos fértiles, Gloria, la calidad que usted conoce, leche evaporada, Gloria, la lata, a todo terrino, la mayor cantidad de oferta laboral, en la secuencia, sin salir de casa, y púpera, punto, punto, P, nuevos empleos, todos los días, Farma, cultivamos, vínculos fértiles, despedida de la selección, como se merece, selección peruana, Arrita, Perú, lleno, Figueroa, árbitro del partido, el señor Fernando Guerrero, primer asistente, Alberto Morín, segundo, Pablo Hernández, cuarto oficial, Michael Espinosa, de Perú, hay comisario, inspector, hay comisario, es Enrique de la Rosa, informó, Gloria, la calidad que usted conoce, ¿cuántos cambios, todo el equipo, cinco, seis, diez, ¿cómo es? Se han habilitado seis variantes, Alejandro, nada más, la pelota viene en el cambio de frente, porque si no, los partidos realmente bajan, en cuanto a producción y a calidad, el equipo, está buscando por derecha, había falta, ahora de Trauco, ¿no? Simplemente se dice por occidente, lateral defensivo para Perú, en este 0 a 0, despedida de Perú, que va al Mundial de Rusia 2018, después de treinta y seis largos años, Pepe, pintura para siempre, pasión, para siempre, Farma, y cultivamos vínculos fértiles, está para salir a Phillips, nada menos que de Rodríguez, oye, está el tanto Rodríguez, pasa inmediatamente, y se adelanta a Trauco, la tira, Jotun, Jotun, juega bien, y Perú piensa, y asegura la tenencia, ahora, viene al fondo, nuevamente, nadie se repliega, solamente es cosa, sale Ramos, tiene para elegir, tiene un menú, tiene derecha, ahí al vínculo, al medio, se ha juntado ahora con Flores, Flores abre para el vínculo, está pidiendo la pelota, ahora Cueva va para adentro, Farfán, sigue rotando el equipo, Parano todavía en su territorio, Zapatías Nueva Athletic, que lleva el estadio a tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas Nueva Athletic, pide tu cupón, y participa del sorteo de Vite Smart TV, lucha, lucha, Farfán, revienta ahora, McKin, el número cuatro, la sacó, y Perú, y Perú, es un solo de Perú, dale la pelota para Jotun, Jotun abre la ubicación, ahora Trauca, hay una pierna que se cruza, y corresponde a lateral ofensivo por el cliente para Perú, si quieres hacer reporte, piensa en Nueva Athletic, llegó la liquidación final de piso, Maestro, aprovecha los bienes de poderos que tenemos, desde 10 soles con 90 al metro cuadrado, sí, desde 10 soles con 90 al metro cuadrado, solo en Maestro, Cereales Humanas, Cereales Delicioso, para disfrutar en todo momento, Atención, la última presentación de Perú, Escocia 1 a 1, lateral otra vez para el equipo peruano, no se juega, juega la pelota, la ubicación de Trauco, triangula ahora Jotun, va para adentro Farfán, se mueve Farfán, no le juega la pelota, viene atrás para Ramos, para sostener la pelota, sostener el ataque, y venir de atrás al equipo peruano, 0 a 0. Parme, cultivamos vínculos fértiles, CPP, pintura para siempre, pasión para siempre, Gloria, la calidad que usted conoce. 10 minutos de la parte inicial, nada por aquí, nada por allá, Perú domina, la tiene Tapia, Tapia toca, toca la pelota ahora, sobre la izquierda Jotun, va a Cuevas, se encuentra Cuevas, trae Jotun, va a picar flores, viene al medio, salvatito naranja, tira, tiene cerca ahí, tiene cerca Farfán, aparece Carrillo, no la juega, sigue rotando, sigue elaborando Perú, pero no verticaliza. Primax sortea 15 camisetas oficiales, todos los días, es necesario meterle esfuerzo, meterle tutu, a cada jugada, como se mete, solo se mete con más tutu, combustibles Petro Perú. Recargando la confianza, de todos los peruanos, a la derecha, el vínculo de la salida permanente, con velocidad, domina ahora, el vínculo va a sacar centro, le pide Tapia, se le entrega Tapia, viene al centro, a la altura. Perú, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Al fondo, saque de venta para Escocia. Aprovecha la liquidación, el piso de 10, el solo 20 al metro cuadrado, solo, y maestro, sabemos cómo piensa, como imagina tu futuro, Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 20 carreras profesionales, zapatillas, New Athletic, te lleva al estadio, a tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas New Athletic, pide tu cupón, y participa en el sorteo, de 20 Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa, en New Athletic, la mayor cantidad, de ofertas laborales. Se encuentran sin salir de casa, en boomerang.com.pe, nuevos empleos, todos los días. Este es el equipo titular, a excepción de que, no va a tapar Carvalho, este es para distraer, va a tapar Galese, y después, los 10 restantes, son los titulares, frente a Dinamarca, la pelota, no será cancha, y corresponde lateral, corresponde lateral, para el representativo de Escocia. CPP, pintura para siempre, pasión para siempre, Farmer, y cultivamos vínculos fértiles. Saliendo, viene saliendo del fondo, el equipo es, Cossense Stevenson, juega la pelota, el de la máscara, quien es, reiterar al número 6, es el 6, Dylan McGeuch, McGeuch, correcto, bien, toca la pelota a la izquierda, está ahora, va pidiendo a la pelota Murphy, marca el equipo, pero no lo quitaba, quitaba en media cancha, Yotun, pero la recupera, Cossense en el fondo. Las mejores ofertas, solo las encuentras en AOC, porque con AOC, es posible, y Cijo Frío, que alivia calor, que relaja, la mayor cantidad de ofertas laborales. Las encuentras sin salir de casa, en mumera.com.p, otra gran transmisión, en la despedida del Perú, de O... 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 Ovación, Ovación, en Perú, en la cinturía del Estadio Nacional, está de lleno, 42.000 almas, la pelota, vienen al fondo para Félix, levanta la bandera, 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 arriba para Félix, este digo, Chinchano, así que imagínense, de qué color es, el esférico, en indirecto, salida peruana. Pisco, Vargas, sabor, de tradición, amistad y siempre, Prima, vive tu vacío, pero el fútbol adquiere, tú toma todo mundialista, solo 19 horas, con los ventas por consumos en sus estaciones, etcétera, además, en prima.com.p, la mayor cantidad de ofertas laborales. La encuentras sin salir de casa, la encuentras sin salir de casa, en muybuena.com.p.g, saliendo Perú por intermedio, tocando la pelota, Yotun, se muestra Ramos, pide también, Tapia, el capitán del futuro, transporte y transita Ramos, juntas ahora, inmediatamente, para tocar Carrillo, que se moviliza, a la derecha, a la izquierda, al medio, sale el equipo peruano, dominando la selección de Perú, por intermedio, ahora, Jack Vincola pasa a Mago, y aprovecha el equipo de Escocia, para salir, pero recupera a Flores, Flores para Parfán, atacando, defiéndense y falta, el árbitro dice que siga, siga las acciones, dio algo, Pigueroa. No hubo falta. Correcto, la recibe Perú, la recupera con Yotun, avanza Yotun, tiene el pelotazo, cambia el rumbo, pica la pelota, lo alcanza Cuevas, la dejó picar por occidente lateral, pero lo aplaude, lo aplaude a Yotun, y corresponde, lateral defensivo, por oriente, para Escocia. Pepe, pintura para siempre, pasión para siempre, Farme, cultivamos vínculos fértiles, ¿qué hay para comer? Pollos y parriadas, que placer, aprovecha la liquidación final de piso. De 10 horas 90, el metro cuadrado, solo, solo en maestro. Vamos, 15 minutos de la parte inicial, en el tiempo de juego. Zapatillas, New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Perú en la despedida, estadio lleno, Perú, cero al Mundial, Perú, Escocia que no va al Mundial, también, cero informó. Gloria, la calidad que usted conoce, la feria de las copiadoras, más cerca de usted, ahora en Giron, Lampa, 1121, 1125, Tieta 2, Galería, Multicéter en Lampa, también estamos el Trujillo, Chiclayos, Piedra, Huancayo, Cusco y Arequipa. Saliendo ahora, el representativo azul, de Escocia, Macrún, está buscando a Phillips, Perú, hace presión con Carrillo, la pelota viene al fondo, sigue presionando Flores, la pelota, a la media cancha, todavía de Escocia, pelotas a largo, pica a Phillips, a la derecha, se está metiendo, Kazaka, el número 7, pide Murphy, va maniobrando, va a sacar el remate, engancha, un poco duro de cintura, lo van a presionar, de atrás, falta, de atrás, le pega, le come, los tobillos, al jugador de Escocia, Yotún, falta, ay, hijo frío, que alivia, calor, que relaja, tiro libre, Prima, sortea 15 camisetas oficiales, todos los días, con cemento sol, a meterle tuntú, como cemento sol, frente a la pantalla, yo sé, Iván, Yotún, sobre el tobillo derecho, de Macleán, informó, gloria a la calidad, que usted conoce, 16 minutos, de la parte inicial, Zapatías New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, atención, tiro libre, recuerda Prima, sortea 15 camisetas oficiales, todos los días, primera llegada, pero no ha participado, Carvalho, no ha participado, hasta el momento Carvalho, toma confianza, Escocia tiene la pelota, pasando la pelota, al jugador Macron, el esférico viene atrás, para el arquero Jordan, 0 a 0, Zapatías New Athletic, que lleva el estadio, a tu casa, el estadio a tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas New Athletic, pide tu cupón, y participa en el sorteo, de Vita Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa, en New Athletic, la talla, y el color del pelo, colorado de Paul Scholl, del Manchester United, este número 6, pero, obviamente no pasa nada, ¿no? el esférico sobre la izquierda, para que salga, Morphe, está pidiendo la pelota, Felix, está comandando también, por ahí, el jugador McLellan, está con la pelota, el equipo de Escocia, cruzando la santa, Demoman.com.pd, pelota muy larga, obliga a regalar la pelota, Trauco marca, le marca la acción a Rodríguez, pero sale sobre su, es que sale sobre su pie izquierdo, lo están agarrando, a Cueva, busca la pelota, ahora Felix, avanza Felix, viene tocando hacia atrás, otra vez se mueve, había falta, le pega a Cueva, de Picón, marca ahora, pasa uno, pasa dos, bote y rebote, pegaba, el de Cosi la recupera, la selección peruana, ahí está Carrillo, ahí está el espacio, Carrillo, pierde Carrillo, pasa Carrillo, cruza la central, viene el gol, viene el gol, ahí está, Flores al medio, ahí está, Farfán, viene, Cueva, Mano, reclamada Mano, frente a la maniobra, Figueroa. No llega a haber mano, de parte del caminal, del capitán Mulgrew, Gloria, la calidad que usted conoce, encuentra a tu lado, Super Cereales, supera los nuevos cereales, reforzados con vitaminas y minerales, CPP, pintura para siempre, pasión para siempre, el técnico de Escocia, es el que más sufre, y es el que más suda, buscando la pelota del equipo, Bernardo sobre la izquierda, cruzando la central, desdobla ahora, y pasa a atacar Trauco, se apoya en Cueva, que se demuestra, pide la pelota atrás, Yotun, pide la pelota a Flores, esconde ahora, debajo de la suela, toca ahora Cueva, toca la pelota, Yotun, toca la pelota, Cueva pide Flores, va a partir a correr ahora, Farfán, se queda Carrillo, pero uno puede pasar, todo el equipo, todo el equipo de Escocia, la selección de Escocia, delante del balón, mirando la acción, encuentra a tu lado, Super Cereales, suma la nueva Cereales, reforzada con vitaminas y minerales, búscalos, en las principales bodegas, y autoservicios, a nivel nacional, a meterle resistencia, a meterle Tuntun, como Semento Sol, marcaba McGinn, tiene la pelota, ahora el equipo peruano, con Parfaga, segura tenencia, juega para Carrillo, puede abrir ahora, para Quíncola, no, no se, no se decide, pero recién lo hace, marcaba Fili, se demora mucho, ahora tiene Quíncola, otra vez para Carrillo, gira Carrillo, lo están marcando, lo marca Murphy, pelota atrás, se adelanta Rodríguez, en campo rival, ombligo de la cancha, genera el equipo peruano, transporte y transita, ahora Yotun, pide la pelota, sobre la izquierda, viene abierto, el jugador Trauco, Perú, abre la cancha, por la derecha, con la víncola, y por la izquierda, con Trauco, la viene buscando, ahora Ramos, Ramos, pues familia, Taquelo, lateral, lateral, Escocia, defensivo occidente, PPP pintura, para siempre pasión, para siempre farm, y cultivamos vínculos fértiles, Gloria, la calidad que usted conoce, leche evaporada, Gloria, la lata, a todo terreno, porque la diferencia, está en la exigencia, Universidad Inca García, Garcilaso de la Vega, piensan los jugadores, en la acción, en la pelota, pero piensan también, que faltan, creo, 12 días, o 11 días, París y Arruda, hoy viajan, en la noche, mañana, tienen que irse, piensan en el mundial, se cuida el equipo peruano, arriesga poco, la tiene, el arquero Jordan, que acepta de la universidad, Inca Garcilaso de la Vega, la diferencia, está en la exigencia, ovación, ovación, un Perú en sintonía, arriba, ante 42 mil, al más despida, Perú, está controlando, tiempo de juego, zapatillas, New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, exactamente, van, 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 20 minutos, partidizar, despedida peruana, Perú, cero, Escocia, también, cero, informado, Gloria, la calidad que usted conoce, combustible, Petro, Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, hasta el momento, Perú es dueño de la pelota, ha generado unas situaciones de peligro, sobre la portería de Escocia, que solo ha venido a defenderse, Farby, cultivamos vínculos fértiles, Michel Dancourt, para ahí, si con frío, que alivia, calor, que relaja, gracias Ricardo, lo que pasa es que Escocia, se agrupa muy bien atrás, y pone hasta 10 jugadores, y todas las líneas de pelota, Perú, le cuesta por usar ataque, porque le falta espacios, aprovecha la liquidación final, solo en Maestro, reclama, reclama ahí, vínculo a que no, hizo tiro de esquina, pero el árbitro mexicano le dice, yo lo veo, usted corne para Escocia, combustible Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, va el número 6, Dylan McEuch, Van McEuch, en el tiro de esquina, primero del partido, para Escocia, arrima, un micrófono, no, lo arrima, el escocés, el popular zanahoria, le va a pegar, cero para Perú, cero para Escocia, en el estadio nacional, transmite ovación, un peruense, la curva cerrada, en este cero a cero, cuidado que son altos, así jugará Dinamarca, cuidado que son altos, cuidado con la pelota de iria, se demora mucho, la ejecución se mueve, en la marca de todo el Perú, al primer palo, la saca Ramos allá atrás, Rodríguez bien, Rodríguez siempre bien, tiempista, va la pelota por la derecha, al capitán adelantado, que saca el número 3, el Stevenson, va a perder, la perdió, Perú cero, Escocia cero, CPP, pintura para siempre, pasión para siempre, César Ibarra, para la feria, las copiadoras ahora, con la marca exclusiva, Cetentoli, repuesto para su copiadora, teléfono 319-60-00, bien Perú con el balón, pero no encuentra ese pase, para habilitar a Farfán, Guacarrillo, que son los más punzantes en Perú, Gloria, la calidad que usted conoce, Omar Velarde, en ovación, un Perú en sintonía, un momentito, sale con la pelota de Yotun, yo estoy jugando, a la ubicación, ahora, de Trauco Yotun, se adelanta Carrillo, la tiene, la representación de Perú, engancha Flores, se va Perú, la pelota para Carrillo, no, no mete la pierna, ¿qué le dije? Perú, Perú se cuida, y es lógico muchachos, no lo voy a criticar, marca sin embargo Yotun, busca la pelota, cueva, triplica la marca Perú, ay si hijo frío, que alivia calor, que relaja, tiro libre, Primax sortea 15 camisetas oficiales, todos los días, se arma la barrera, con Cemento Sol, a meterle tum tum, como Cemento Sol, Camino 95 minutos, de la parte inicial, despedida de Perú, rumbo a Rusia, 2018, y el salio, cero Perú, cero Escocia, gloria a la calidad, que usted conoce, Omar Velarde, en ovación, un Perú en sintonía, solidez de Perú, en el fondo, Carrillo, hasta ahora lo más incisivo, abierto siempre por el sector izquierdo, todavía no se conectan, Cueva y Farfán, en el ataque del conjunto peruano, continúa arrastrando, en ovación, un Perú en sintonía, el Haldergo, se adelanta por la pelota, bien con el campo peruano, toca Ramos, Ramos viene dejando para Rodríguez, a vínculo a por la derecha, se abre nuevamente, ahora Carrillo, sobre la izquierda, toca la pelota, Trauco, arranca ahora, cambia el rumbo, la pelota para Carrillo, cruza la central de Moveram.com.p, espera el pase, está pasando, está pasando Trauco, va Trauco, juega, de cabeza la pelota, hacia el arquero, Jordan, del número 10, tómense. Combustible Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, la mayor cantidad de oferta laboral, en la secuencia de Cisalía, de casa de Pubera, puto con puto P, nuevos empleos, todos los días, tecnología, alta definición, el precio de acuerdo, tu bolsillo. Con AOC, con AOC, posible Figueroa, DMT, la banca de la selección peruana. Pedro Galese, número 1, 12, Carlos Cáceres, 3, Aldo Corzo, 4, Anderson, Santa María, 25, Luis Abram, 5, Miguel Araujo, 22, Nilsson Loyola, 23, Pedro Aquino, 16, Sergio Peña, 24, Wilder, Cartagena, 7, Pablo Hurtado, 14, Andy, Polo, 11, Raúl Ruiz, y así informó. Gloria a la calidad que usted conoce. O sea, todos los 24 están, ¿no? Confirmado. Gracias. Sale, sale de Escocia, sale de Escocia del fondo ahí, el esférico de Macrook, está adelantando para Sir Maclellan, el capitán abre ahora sobre la derecha, el C-Projecta y pasa, el número 2 que domina, la tiene Kilman Sakan, la viene tocando corto, se adelanta nuevamente, el grandazo, la pelota para Sir Maclellan, la pared, deja atrás a Urodo, se engancha, grandazo duro, no ve, quiere hacer un taco, no le sale, lucha la pelota, otra vez Félix, ataque Escocia, la pelota llega al área, Ramos en el cruzamiento, para echar la pelota, fuera del terreno, otro tibiecito intento, ofensivo de Escocia lateral, para el equipo, selección visitante, PPP pintura para siempre, pasión para siempre, Farme, cultivamos vínculos fértiles, es ovación, un Perú en sintonía, en la despedida, de la selección peruana, gana lateral, va Perú al mundial, Escociano lateral, se adelanta el número dos, está de lateral izquierdo, me lo dieron como derecho, viene la pelota al área, resta Rodríguez, córneres, claro, Carvalho cree que la pelota, la había tocado en Escocia, deja pasar el tiro de esquina, para Escocia, combustible Petro Perú, recargando la confianza, de todos los peruanos, hay Cijón, frío que alivia, calor, calor que relaja, va a siete, Kenny McLean, McLean en el tiro de esquina, por derecha, le va a pegar de zurda, y la pelota, vendrá curva hacia adentro, en este, cero a cero, camino a los veinticinco minutos, ahí sale, bien, Carvalho de naranja, Caemar Perú agarró, zapatillas New Athletic, te lleva el estadio a tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas New Athletic, pide tu cupón, y participa en el sorteo, de 20 Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa, en New Athletic, Pisco Vargas, sabor, tradición, y amistad, amistad de siempre, hay coleguitas, que parecen hinchas, es una barbarera, la pelota de Trauco, aplauden, ahí está saliendo, del esférico Rodríguez, domina Rodríguez, va a sacar, el esférico, toca para Ramos, avanza Ramos, la tiene, la tiene Perú, por derecha, vincula, va retrocediendo un poco Carrillo, pica ahora hacia el medio, Cueva, espera ahora, Farfán de punta, el esférico para Tapia, Tapia devuelve mal, se volvió mal, Tapia, arranca Murpi, pide la pelota, Fede, réplica ahora, falta, desde atrás lo hacen volar a Murpi, este es el de la película, Murpi, lo hacen volar, ay, hijo frío, que alivia calor, que relaja, es el policía, el policía ese que, le reventaron, claro, es efectivamente, tiro libre para Escocia, Prima, sortea 15 camisetas oficiales, todos los días, se arma la barrera, con cemento sol, a meterle tuntuca, con cemento sol, todo el equipo, el coche cuidado, hay grandazos al cabezazo, hay grandazos, vamos a, el público, había público en el estadio, recién, hay que alentar, del minuto 1, al 90, el tanto, porque Perú se despide, ese es el tema, no sé si gana, empate o pierda, pero tiene que ganarle, a este equipo, pero los jugadores, me dan la impresión, la sensación, que se cuidan, no quieren meter piernas fuertes, el tiro libre, se arma la barrera, con cemento sol, a meterle tuntuca, con cemento sol, comienzan los chismes, atención, va a venir el tiro, tiro libre, viene la pelota, la área, se queda Carvalho, la pelota cae en el techo, el arco, Mc King en el cabezazo, fuera, saque de arco, para Perú, aprovecha la liquidación, final de piso, de 10 soles con 90, el metro cuadrado solo, el maestro, ya lo sabe, Zapatías, New Athletic, te lleva al estadio, a tu casa, por la compra de nuestros productos, en la tienda, New Athletic, pide tu cupón, y participa, en el sorteo, de 20 Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, correcto, aquí me ha hablado al oído, el asistente, me dice que Flores, ahora se viene sobre la izquierda, estaba al medio, es decir, le encanta la loca, le fascina, y le ruletea la peliculina, la pelota para Gríncola, toca la pelota, y la baja bien, la tira el equipo peruano, vamos Perú, el esférico, va para Tapia en el rebote, se adelanta Tapia, domina, tiene panorama para salir, va eligiendo, que elige, toca y cambia el rumbo, pasa Trauco, estira la pierna, el número 7, y echa la pelota, para un costado lateral ofensivo, para Perú, llegó la liquidación final, de pisos maestros, aprovecha los miles de modelos, que tenemos de 10 soles con 90, el metro cuadrado, la devuelve Carrío, ahora para Tapia, a la derecha bien, con la semuestra Cueva, para hacer recepción, pelota para Cueva, y la pelota ahí, está Cueva, Cuevita, que ya no sigue en el Sao Paulo, avanza ahora, Cueva, Cueva viene dejando, la penaliza, se adelanta Yotun, genera el equipo peruano, sale el pase, equivocado, de Yotun, y la recupera, Escosa otra vez Cueva, presiona Perú, el capo rival, vamos, vamos Perú, el once de Yotun, Yotun para Tapia, la derecha bien, con la levanta la mano, no se le entregan, grita por gusto, la tiene Perú, el esferico viene de Tapia, Tapia otra vez, regresa un poco, gira, toca atrás, recibe Rodríguez, rótala, el equipo peruano. CPP pintura para siempre, pasión para siempre, quiere vestir la blanquirroja, Prima sortea 15 camisetas oficiales, de todos los días, que cantidad de publicidad, ingresado vación, un Perú en sintonía, y esto que pasan, dos clientes fuertísimos, la pelota viene para Rodríguez, yo no se porque nos quejamos, el esferico viene para Ramos, avanza Ramos, toma, toma ahora, se viste el Chapulín, jugó la pelota ahora, para Carrillo, pierde Carrillo, mucha marca, del equipo de Escocia, recupera Perú, también, no lo deja salir, presión alta de Perú, la pelota de Yotun, Yotun flora, avanza flora, avanza flora, flora, ahí, y ahí cueva, viene el centro, buscando, otra vez, al patino, tiró sobre su haja, Parfán, responde al arquero Jordan, cereales humanas, los nuevos cereales reforzados, con vitaminas y minerales, cereales humanas, AOC, pasa con Perú, televisores marco, con AOC, es posible, CPP pintura para siempre, pasión para siempre, ¿qué hay para comer? Pollo, Pollo sin parriera, Hilton, qué placer, Anderson López, cuánto público, calcula en el Nacional, más de 40 mil personas, y la temperatura, 19 grados, informó, gloria, la calidad que usted conoce, es necesaria meterle, esfuerzo, meterle tuntú, a cada jugada, como se meto, solo se meto con más tuntú, prepárate para ser gerente deportivo, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, porque la diferencia, es la exigencia, pelota para la cueva, pica cueva, la tiene Farfán, ataca a Perú, ataca a Perú, se defiende a Escocia, la pelota pasa por los pies de Yotun, va a abrir ahora para Flores, vamos Flores, va a venir a Centropea, ahí está lo marcando, pasó a segundo palo, larga esa pelota, Steven Sosales, que saca el número 3, la tiene Escocia, aprovecha la liquidación, final de piso, de 10 horas con 90, el metro cuadrado, solo, y maestro, caseta de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la diferencia, está la exigencia, ataca a Perú, Flores, Flores apresurado, caseta de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, la diferencia, está la exigencia, ovación, un Perú en cinturón, resabro, la final despedida de Perú, rumbo a Rusia Mundial 2018, controla tiempo de juego, Zapatillas New Athletic, si quieres hacer después de piensa en New Athletic, exactamente, van, 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 jugados, 30 minutos, parte inicial, el marcador indica, Aus, pasa con Perú, televisores marco, un Aus es posible, lleva Felix, domina Felix, solo entre dos, lo chocan, pierde la pelota, árbitro mexicano, deja jugar, cero, pero Perú, cueva larga, cueva larga, buscando la contra, responde, el arquero Jordan, van casi dos metros, gloria a la calidad que usted conoce, ay, chico frío que alivia calor que relaja, el partido nos está mostrando una selección escocesa, que de la mano de Mac Tominay, empieza a adelantar la línea, Perú abusa por el momento demasiado el juego aéreo, pisco, vargas, sabor y tradición, amistad de siempre, para la feria, las copiadoras ahora con su marca exclusiva, Z, en tono y repuesto para su copiador a teléfono, 319600, Michel Dancur, gracias Ricardo, por arriba no vas a ganar este 5, muy bien Charlie, no un jugador que por lo menos mide más de un metro noventa, se equivoca Perú con esos pelotazos frontales, y el que aparece muy atrás, muy poco activo es Cueva, que está bien referenciado por ahora, por los jugadores escoceses, zapatillas New Athletic, si quieres hacer reporte, piensa en New Athletic, vamos con César Ibar, para Farmer cultivamos vínculos fértiles, estaba incómodo en el sistema 4-4-2, oreja flores por derecha, recién pasó al lado izquierdo y tuvo dos pelotas, una mala y una buena, que terminó con el remate de Jefferson Farfán, sobre la portería escocesa, devolviendo el arquero Jordan, pelota por elevación, cruzando la renta antes de Moomerang.com, la viene buscando ahora, flores caía, el de Escocio en el fondo, la recupera el representativo nacional, pasa la pelota por los pies ahora, Rodríguez, juego para Ramos, pide la pelota a Quincola, se demuestra ahora, Tapia, el esférico para Quincola, arriba Cueva, más arriba un poquitito, dos metros adelantados, el jugador Farfán, genera el equipo peruano por intermedio de Tapia, Tapia viene mostrando, y se muestra Yotun, socios en la media volante, la clava viene, la tiene Cueva, rebotó para Farfán, va a tirar, va a tirar, ahí viene el gol, tiró la pelota, le pega un el posto a uno de defensa, del equipo de Escocia, se adelanta Quincola, es una enlizura señor, ahí está atacando Yotun, tiró, fuera del área, termina la acción, pelota fuera, aprovecha la liquidación final, de piso de 10 horas con 90 al metro cuadrado, solo, y maestro, para cereales humanas, cereales deliciosos, para disfrutar en todo momento, Mar del Arde, comenta en oración, absorbe, el ataque de Perú a Escocia, Perú intenta por el centro, por el centro, pero todavía no, abre la cancha, pero la velocidad de Carrillo, sigue la acción, un Perú en sintonía, arriba Perú, mejor jugador de la cancha, su canastón de humana, sensacional, los nuevos cereales, reforzados con vitaminas y minerales, parece que estuviéramos en Navidad, caída, jugador peruano, Anderson López, transformación, un Perú en sintonía, en media cancha peruana, cero para Perú, cero para Escocia, se levanta lentamente, y el jugador Renato Tapia, luego de chocar ahí, con el jugador, McLean, informado, gloria, la calidad que usted conoce, gloria, si eres malo, pateando penales, quizás solo te falta práctica, por eso adquiere las pelotas mundialistas, de Primac, a solo 39 horas con 90, por consumos en las estaciones, enteras de más, en primac.com.pe, ahí Ayotun en la entrega, se va, y se viene ahora, Escocia, peligro, en la pelota puede ser para Murphy, está pidiendo McLean, pelota que se va finalmente, está, lo he visto, dos pases cerrados, Ayotun, entregando al rival, saque de fondo para Perú, cero a cero. Farme, cultivamos vínculos fértiles, zapatillas New Athletic, te lleva al estadio a tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas New Athletic, pide tu cupón, y participa en el sorteo, de Paytia Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Definitivamente, este es otro público, la gente parece que está en la ópera, no alientan, no gritan, y esta es una fiesta, esta es la despedida de la selección, que después de 36 años, de 36 años, va al Mundial de Rusia, decía, tercer pase de Ayotun errado, así como usted comprenderá, está saliendo, el equipo de Escocia, cero a cero. Encuentra a tu lado, Super Cereales, supera los nuevos cereales, reforzados con vitaminas y minerales, búscalos, en las principales bodegas y autoservicios, a nivel nacional. Un saludo para Fernando Fara, que está, de presidente de las ediciones menores, en la federación, está trabajando Fernando, un hombre honesto, honrado, ilustre, y trabajador. Pelota para Fernando Farafán, va a ganar, va a ganar, puede ganar, puede ganar, puede ganar, el arquero, cayó, golpe a lo largo, golpe a lo largo, penal, 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 penal del número 4, Mac King, penal, y usted sabe por qué, porque Farfán le metió fuerza, porque Farfán ha jugado a Europa, porque así se juega, porque se choca, lo chocó al número 4, perdió la pelota, se volvió loco, y con el arquero que le sale también, buscó el resquicio, remate para Farfán, la mano del 4, penal para Perú. Gloria a la calidad que usted conoce, leche evaporada, Gloria La Lata, a todo terreno. Veo a muchos coleguitas con el uniforme de la selección, con los ternos, atención penal, cueva, cueva, andeba, usted tiene también, a la derecha, a la izquierda, adentro, afuera, en los palos, en el travesaño, o adentro, gol peruano, gol peruano, gol peruano, la víctima de Alberto Hugo, frente, al frente, 99 puntos, 99 por ciento, cueva, 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 ¡ay! ¡Gol! 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 ¡Gol peruano, peruano para despedirse, con la derecha, ¡arri, y la derecha, con triunfo, es más lejos, el equipo peruano, adivinó, intentó Jordan, pero cueva con los cinco sentidos, pienso, lo existo, la colocó contra la base del palo, bien arrinconada, bien abajo, no llega Jordan, y Perú, ante 42.000 espectadores, 42.000 almas en su despedida, gana 1 a 0 a Escocia, de esperar, cueva, cuevita, ¡sí, señores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano, cereales humanas! Los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales, ¡qué bien para pan! En la jugada previa al penal, parecía una locomotora, todos los que chocaban salían volando, al final hay un penal, muy bien ejecutado por cueva, para poner la alegría en el Estadio Nacional, combustible Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, sigue relatando en oración, un Perú en sintonía, Alejandro Godó, le encanta y la loca, la tiene Farfán, Farfán viene dejando la pelota para Tapia, Tapia, ahora Yotun, Yotun hacia atrás, para Rodríguez, le faltan dos partidos todavía a Perú, está el penúltimo de Arabia, en el otro de Suiza, ¿no es cierto? Y termina, y termina, termina, ahí estará César Vibar, buscando la pelota, y después yo voy yo, el día 12, no se preocupe, atención guardia y vino a cama, la tiene el equipo de Escocia con Jordán, la mayor cantidad de ofertas laborales, les encuentran sin salir de casa de Púlpura, a punto con punto que, nuevos empleos todos los días, como buenos hinchas, toda nuestra programación, respira selección, solo en Movistar Deporte, ovación, un Perú en sintonía, directamente del Estadio Nacional, ya gana Perú, está ganando Perú, de penal, juega, lejos insisto, mucho mejor, el equipo peruano, Anderson López, parece que estuviéramos en Londres, una neblina que baja ya, a casi la mitad de la cancha, que es el Estadio Nacional, si hace 20 minutos decíamos 19, está bajando la temperatura ya a 17, más tarde seguro, cuando esté vacío el estadio, vamos a estar con la neblina completa, gracias, la dupla, como se busca para los chismes, la tiene el arquero Carvalho, cruza la central con el pelotazo, de Mubra.com, punto P, la baja Cueva, que linda bajada de Cueva, que buena técnica, va bien a Cueva, pasa al centro, la pelota viene para Flores, ombligo de la cancha, juega Parfán, la rebota para Flores, sigue atacando Perú, el bote y rebote, ahora ya está, sostiene Cueva, va con la pelota Cueva, ha enganchado ahora, toca de atrás, se muestra Parfán, se repliega, Escocia, juega sin falta, por si acaso los escoceses, pelota que viene a poder de Ramos, Ramos abre la cancha para Quincola, la marca ahora de Murphy, pasa al medio, se queda Macro mirando, Baclera también, marca el equipo de Escocia, pasa Carreo, hace la bicicleta calienta, va, va por la derecha, viene, va a venir, engancha, está en la punta del área, Morón, toca la pelota para Quincola, Escocia, no, saca de meta para Perú, que se anima, gloria a la calidad que usted conoce, Zapatías New Athletic, te lleva el estadio a tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas New Athletic, pide tu cupón y participe, en el sorteo de 20 Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic Farmers, cultivamos vínculos fértiles, estamos controlando el triunfo de juego, Zapatías New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, 40 minutos de la parte inicial, en el estadio nacional, con gol de Cueva, arriba Perú, Perú le gana 1 a 0, a Escocia, gloria, la calidad que usted conoce, llegó la liquidación final de piso, maestros aprovecha, los mire de modelos que tenemos, de 10 soles con 90 al metro cuadrado, de 10 soles con 90 al metro cuadrado, solo en maestro, Belú te larga, el toque largo, Trauco, Parfaga del área, Parfaga del área, Solito Flores, le pide, le pide Cueva, llega Cueva, engancha, rompalo, 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 ahí la tiene Cueva, lo viene marcando el Jorma Green, el Espérico viene, no meten, los jugadores de Perú se notan, no meten, en la dividida ni hablar, están pensando en Rusia, CPP, pintura para siempre, pasión para siempre, ferme, cultivamos vínculos fértiles, le pintan la cara a los jugadores, ese es el típico fútbol peruano, cortita, chiquita, y al pie, pasa la pelota, espacio libre para salir, domina Ramos, cachetea, juega en una pelota, pelota viene ahora, para el capitán de Futuro Tapia, abre a la derecha, se va el vínculo, apaga, se va dentro, es el que mejor baila en la selección, es el que mejor baila, dice que las clases, se le ha dado nada menos, al que tengo aquí atrás mío, las pelotas vienen para Jotun, domina Jotun, Jotun cruzó los centros de Pumpera, punto com, punto P, Chauco, regresa para marcar, el número 7, McLean, y está la pelota fuera de la Caixa, el córnero, combustible Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, y la esquina para Perú, gana un a cero, de penal cueva va, Jotun, Jotun, en el puntapié, esquina está trabajando un poco, freirazo, las pelotas vienen al área, peligro de gol, defiende el que cometeó el penal, insiste a Vincola, insiste ahora Flores, recupera Perú con toda facilidad, es necesario meterle el esfuerzo, meterle Tuntú a cada jugada, como se viste un solo, y se viste con más Tuntú, hace tiempo que no pierde Perú, ni empata tampoco, tiene creo, como cuántos partidos, luego verán la parte estadística, creo que son como 12 partidos invictos de Perú, Alejandro, escucho, 12 partidos invictos, última derrota en noviembre del 2016, correcto, el esférico, sí, algo este señor catedrático, con este señor 13 partidos, Alejandro, correcto, muchas gracias, sale con la pelota, sale con la pelota, el equipo peruano, la viene jugando Carreo, aguanta ahí, aguantaba a medias, por la derecha, otra vez, recupira Perú, toca el vehículo, al medio, Flores, va a tirar, tiró, le cae en el pecho, la quiero, queda afuera, queda afuera, el Dumbo Flores, el bote y rebote, Cueva que no llega, se salva, Escostia, AOC, basta comprar un televisor, Smart con AOC, es posible, New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, Cereales humanas, Cereales delicioso, para disfrutar, en todo momento, mejor jugador de la cancha, su canastón de humanas, Cereales, Cereales, esa orden, algo, Iván, se ha golpeado la cara a Cueva, le pide al árbitro salir, a mojársela, no, está sangrando, el pelotazo, en el bote y rebote, le cae en la cara, y la nariz, el rebote fue en la cara, efectivamente, gracias, frente a la pantalla, de AOC, Iván, se va a quedar en el campo Cueva, que ya se recuperó, gracias, de otro sector, está buscando a Félix, gana arriba Rodríguez, lo que no me explico, no, si me explico, se pone la camiseta, peruana, y es una especie de medicina, de estímulo para Rodríguez, que es jugador tiempista, sale con la pelota Perú, se viene, estamos casi en 45 minutos, 43 y medio, para 44, arriba Perú, gana Perú, va a hacer el gol de Cueva, va a salir, New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, Gloria, la calidad que usted conoce, Gloria, busca la pelota Perú, Tapia viene jugando corto, basta, pasa y lateraliza, Yotun se adelanta, Trauco, juegan, juegan, digamos, pequeña sociedad de Perú, sale con la pelota, Yotun, Yotun para Tapia, sales en el espacio, cruzó, se viene, va a cambiar el ritmo, pelota para Cueva, Cueva, para Farfán, para Cueva, Cueva, y va a ir jugando, para Carrillo, Carrillo, para Lucacete, Farfán, recupera, Trauco, avanza Trauco, que bien juega Perú, que bien juega Perú, Perú juega la peruana, como antiguamente, como en la época de Cubilla, como en la época de Chumpitón, la pelota para el capitán Rodríguez, Sabemos cómo piensa, imagina tu futuro, Universidad Inca García Lazo de la Vega, 20 carreras profesionales, La pelota viene para Yotun, va a pasar, va a pasar Yotun, lo viene marcando, un árbol grandazo, se cruza, regresa, Macro, corta y quita, reviente ahora, Murphy, se adelanta Rodríguez, Fili, y echa la pelota por un costado, al lateral, Pepe, pintura para siempre, pasión para siempre, Farme, cultivamos vínculos fértiles, Zapatías, New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, Comesaño se debe estar jalando los pelos, está en Colombia, es el mismo este Rodríguez, que se ha seleccionado, es la pelota, viene para Yotun, cruza la central de Mumbra, punto com, punto com, ataca Perú, se defiende Escoza, ataca Perú, se defiende Escoza, para Tapia, Libre acá, Libre Trauco, se molesta, yo también me molestaría, el alférico viene ahora para Yotun, la toca la pelota del equipo de Verano, sigue Tapia, se hizo el espacio, va Tapia, muy pegado a la tribuna de Oriente, ustedes para Yotun, con lo chocan, va a perder, lo marcaba el número 11, Murphy, el árbitro dice que había falta, tiro libre, para la selección, Escoza con el árbitro, ante la indicación, ante la indicación de su juez también, dice que el partido ha terminado, le baja el telón, le baja la persiana, estos primeros 45 minutos, donde insisto, creo que los jugadores peruanos cuidan pierdas, gol de cueva de penal, Perú, Perú, Perú uno, en la despedida, Escocia, cero. Gracias a Elegalder Godos, por el relato, de los primeros 45 minutos, de este partido, que está ganando la selección peruana, anotación de cueva, de penal, entonces, para poner la ventaja de Perú, sobre la selección escocesa, y luego del tanto peruano, a través del penal, bien ejecutado por Cristian Cueva, hemos podido apreciar, una mejor disposición, para el trato de balón, de parte de Perú, hemos empezado a apreciar, jugadas en pared, jugadas asociadas, a ese típico juego del fútbol peruano, con mayor tranquilidad, con una mayor confianza, en lo que podían hacer, en el terreno del juego, porque antes del gol, ojo, habíamos tenido dominio de pelota, e insistíamos bastante, a través del juego aéreo, esta selección escocesa, solamente ha venido a defenderse, por ahí, uno que otro esporádico ataque, sobre todo, aprovechando algunos errores, en los pases, de Yotun, pero como es el fútbol, de los pies de Yotun, nace el pase precioso, para quién, para Farfán, que termina chocando con varios jugadores, y al final termina la acción en un penal, lo de Flores, para algunos, quizás no teniendo un buen partido, pero lo que tiene Flores, y la importancia, remate a larga distancia, por poco convierte un gol, rematando fuera del área, vamos a la parte comercial, luego retornamos, gana Perú, uno a cero, a la selección escocesa, CPP, pintura para siempre, pasión, para siempre, las mejores ofertas, solo las encuentras en AOC, porque con AOC, es posible, New Athletic, que lleva, el estadio de tu casa, por la compra de nuestros productos, en la tienda New Athletic, pide tu cupón, y participa en el sorteo, de 20 Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa, en New Athletic, hay si joven frío, que alivia calor, que relaja, pico, vargas, sabor, y tradición, amistad, y siempre en Prima, vive tu pasión por el fútbol, a Chile, tu toma todo mundialista, solo 19 horas con 90, recuerda, por consumos en sus estaciones, enteras de más, en primas.com.p, que hay para comer, pollos y parrillada, Hilton, que placer, Ricardo, combustible, Petro Perú, recargando la confianza, de todos los peruanos, vamos a los comentarios, para la feria, la copiadora, ahora con la marca exclusiva, hacer en tonel, y respuestas para su copiadora, teléfono 319600, y si quieres hacer deportes, piensa, el New Athletic, también para Gloria, la calidad que usted conoce, Michel Dancourt, gana Perú 1 a 0, en su despedida de Lima, a la selección escocesa, te escucho Michel. Gracias Ricardo, gana Perú, y gana bien, gana por 1 a 0, en este día, que parece el día de la patria, parece fritas patria, en mayo, el país, la ciudad, el estadio, vestida, o vestido de rojo y blanco, con los colores de la patria, puestos en la cancha, con la selección, que le gana bien a Escocia, le gana bien a Escocia, pero evidentemente, al comienzo costó, porque tenemos un rival, un equipo británico, que ha venido a defenderse, seguramente a intentar que Perú, no lo pase por encima, entonces, Escocia se defiende, hasta con 10 jugadores, detrás de la línea de la pelota, y cuando Perú, friccionó, lanzó la pelota larga, o buscó el centro aéreo, la segunda jugada, ahí no tuvo mucha progresión ofensiva, y no tuvo demasiada precisión para articular juego, pero con lo Perú, digamos, tuvo la frescura de tocar la pelota por abajo, se asoció Cueva con Yotun, se asoció Cueva con Trauco, se asoció Cueva con Catrillo, uno de los que más se ha desdoblado, ya desequilibrado, y evidentemente, ahí encontraron los mejores momentos de Perú. Farfán, que a veces uno se tira la sensación, que sentiría, o que se siente algo incómodo, jugando de 9, o jugando de área, cuando Farfán se recoge un poco, y tira una diagonal, y ataca el espacio vacío, y seguramente, intenta tirar también a una pared, para asociarse, ahí Farfán se siente más cómodo, y saca remates, que pueden inquietar al arquero Jordan, que ha tenido un buen trabajo, porque aparte de Farfán, también le quitó la etiqueta de gol, a un tiro libre muy bien, rematado por Cueva, que a lo mejor ha sido, el jugador más activo, o el volante más participativo, que ha tenido Perú, la suerte de aduana, por todo el frente de ataque. Ahora, tú señalabas Ricardo, lo de Flores, es verdad, Flores hoy no juega por izquierda, Flores hoy se ha metido más al medio, ha jugado más en, más en, más con un medio interior, incluso a veces por derecha, asociándose con Carrillo, también con Alvíncula, que es otro, que ha gravitado poco, porque le han tapado bien la salida, Alvíncula, pero Flores igual, tiene potencia, polenta, pólvora en esa pierna izquierda, a mí me gustan más Flores, jugando por izquierda, con ese recorrido habitual que tiene, un jugador tácticamente muy importante, y que tiene, nada menos que cinco goles en la selección, sin contar los goles que han notado, en partidos amistosos. Igual, Perú, seguramente, no con la decisión de un partido oficial, no poniendo toda la carne en el asador, como se dice en esa muletilla antigua, y vieja, pero no arcaica, porque sigue vigente, Perú regulando, Perú temporizando, de Galdarín Escocia, una pelota larga, de Yotun, Frafán fricciona, Frafán tiene la decisión de buscar la pelota dividida, el arquero Yona, para mi gusto, no sale bien, y hay el penal de este jugador, cuatro escocés, evidentemente, McKenna, Scott McKenna, para que Pez Cueva, cambie la sanción del juez mexicano, por gol. Perú, teniendo articulación de juego, vinculación con la pelota, atacando en ese espacio, rotando el pelón, el balón, y teniendo mucha posesión, llegar a vivir un escocés, que por ahora ha mostrado poco. Nos viene bien rivales así, porque por ejemplo, Teustralia, Ricardo, el tercer partido mundial, seguramente vamos a enfrentar a un rival, que va a salir a defenderse, y Perú tiene que tener paciencia, inteligencia, variantes, y volumen ofensivo, para desdoblar, y para poder romper, esas férreas, defensas rivales. Gana Perú, gana bien, vamos a ver si según un tipo de Areca, se animan a hacer algunas variantes. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, Zapatías New Athletic, te lleva el estadio a tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas New Athletic, pide tu cupón, y participa en el sorteo de 20 Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic, Deltox, ataca las 13, y tu cultivo de cebolla, insecticida agrícola, que deja tu campo, como ningún otro, farm, y cultivamos vínculos fértiles. Vamos con César Vidal, para combustibles, Petro Perú, recargando la confianza, de todos los peruanos, y también para la mayor cantidad, de ofertas laborales, las encuentras sin salud de casa, en boomerang.com.p, nuevos empleos, todos los días te escucho César. Gracias Ricardo, un buen primer tiempo, de la selección peruana de fútbol, es verdad, como dice Lehalter, en la narración, en los primeros 45 minutos, que la selección está reculando, que la selección, o en todo caso, los jugadores, están midiendo, las jugadas a las que van fuerte, a las que saben, que por ahí van a perder, porque el rival, Escocia, levanta un poco más la pierna, el equipo peruano, y los jugadores peruanos, están siendo inteligentes. Vamos a analizar, la parte futbolística, porque Perú es superior, y ha sido superior, durante los primeros 45 minutos, no solamente en la posesión, sino en cómo transitó, el balón, de defensa al ataque, Escocia se defiende, en su campo, prácticamente no presiona, la salida del equipo peruano, hasta los 15 o 20 minutos, del primer tiempo, Escocia, ni siquiera, asomó en el área, del arquero Carvalho, salvo con alguna pelota parada, han tenido dos o tres, me parece, los europeos, y no las han sabido aprovechar, porque Perú también está, sólido en defensa, le han cabeceado, una sola pelota en el área, pero, no le dieron dirección, y Carvalho, tuvo una sola intervención, que descolgó, y me parece que ha quedado, un poco lesionado, porque choca, con un jugador peruano, no choca con un jugador, escocés, en la primera parte, en el inicio del partido, el planteamiento 4-4-2 de Ricardo Gareca, le incomodó a Oreja Flores, que terminó, o inició trabajando por el sector derecho, por izquierda, vino más bien Christian Cueva, y los puntas iniciales, fueron Carrillo y Farfán, después cambiaron, Carrillo fue el que se soltó un poco, y terminaron de punta Cueva, y el propio Jefferson Farfán, hasta ahí, hasta el minuto 25-30, donde Gareca, mandó por el sector izquierdo, el sector que más, le acomoda a Edison Flores, y pudo hacer las diagonales, pudo aparecer al borde del área, con algo, de su perfil, al que nos tiene acostumbrado, con remate de media distancia, y además, generando, por ahí, algunas jugadas de peligro, para el equipo peruano, Trauco, uno lo puede ver flojo en la marca, como lo hablábamos con Omar Velarde, sin embargo, sin embargo, esta Escocia, no hace daño, cuando desdobla, y Trauco, en lo que lo hemos visto, y lo hemos mantenido, en todo caso, durante la eliminatoria, y en ese partido, es en los pases largos, brillantes pelotas para Farfán, en la primera, la que genera justamente, el tiro de los 12 pasos, del penal para Perú, en el penal, Ricardo Mora, Cueva, le pregunta a Farfán, ¿puedo pasear? Necesito la confianza, y Farfán le dice, adelante, ejecuta, cuando marca el gol, la celebración, primero para Paolo Guerrero, poniendo en una mano, cinco dedos, y en otra cuatro, el número nueve, de la selección peruana de fútbol, después, para su familia, se chupa el dedo, porque acaba de ser papá, y después, cuando se acerca a la parte de occidente, saluda, a la banca peruana, y hace la del pistolero, como cuando celebra, también Paolo Guerrero, cuando marca los goles, Perú ha sido dueño, de la primera mitad, le falta un poco de profundidad, pero, creo que nos hemos reencontrado, con la selección, que vimos en el mes de marzo, cuando enfrentamos, a Croacia, y a la selección de Islandia, Ice, con frío, que alivia calor, que relaja, cereales humanas, los nuevos cereales, reforzados con vitaminas, y minerales, Gloria, la calidad que usted conoce, leche evaporada, Gloria, y a la lata, a todo terreno, vamos con el comentario de Omar Velarde, para aprovechar la liquidación final de pisos, de 10 soles, 90 al metro cuadrado, solo en maestro, para la fe de la copiadora, ahora con su marca exclusiva, set en tono y repuesto, para su copiadora, teléfono 3196000, y si quieres hacer reportes, piensa en New Athletic, te escucho Omar. Bien Ricardo, un Perú que es superior, un Perú que se sabe superior, del conjunto escocés, por lo que vimos en los primeros 10 minutos, un Perú que intentó abrir la cancha, un Perú que encontró espacios, Escocia, hasta ese momento, no descifraba, lo que entregaba Perú, en el terreno de juego, con ese toque pícaro, toque corto, armando paredes, saliendo rápido, de la marca de los escoceses, que se volvían locos, tratando de encontrarle, la vuelta, como poder parar a Cueva, como poder parar a Carrillo, como poder parar a Farfán, sin embargo, después del minuto 15, Escocia se paró mejor, un poco en el terreno de juego, incluso, llegó a campo peruano, y ahí es donde hablábamos, de la solidez de la defensa, nacional, ahí es donde, vimos, un poco lo que, algunos esperábamos, apreciar esta noche, en el estadio nacional, en qué condición se encontraba, un hombre que para nosotros, en la previa, tenía un gran signo de interrogación, que era Alberto Rodríguez, y la verdad, que en las veces, que se ha necesitado, en las veces que Escocia, ha intentado llegar, a campo peruano, siempre ha parecido Alberto Rodríguez, como un hombre con claridad, como un hombre, que temporiza, como un hombre, que tiene mucha inteligencia, para ir a la marca, que espera la marca, de repente, no el choque, sino espera, y sabe, bien, lo que puede hacer, descifra muy bien, lo que puede hacer, el rival, en el medio campo, Perú, intenta, con Tapia, y en los primeros, 15 minutos, con O'Hinson Flores, arrancando, metros atrás, sin embargo, esto fue cambiando, a lo largo del primer tiempo, Flores, pasado los 25 minutos, incómodo, por como había comenzado, el compromiso, decidió tirarse un poco más, por las bandas, y esto le da a Perú, una frescura, en el ataque, esto le da a Perú, el hecho de que se creen, en el terreno de juego, esas pequeñas sociedades, mostrándose flores, por el sector izquierdo, mostrándose cueva, recostándose cueva, sobre todo, en los últimos 15, por ese sector, juntándose, lo que tanto se le había pedido, de repente, al inicio, junto con Farfán, lo más peligroso, del ataque peruano, uno no puede hablar, no se puede medir, de repente, este partido, este amistoso, a pesar de que el estadio, está lleno, a pesar de que siempre es bueno, tener un triunfo, para respaldar lo que se hace, en el trabajo previo, respaldar lo que se hace, en el terreno de juego, sin embargo, sin embargo, hay mucho, por delante, hay mucho por delante, como para ir a un balón dividido, como para buscar, exigirse a fondo, hay algunos jugadores, que no han llegado, al 100%, cuando comenzaron los trabajos, en la videna, y esos jugadores, necesitan moverse, esos jugadores, necesitan, tener justamente, estos minutos, este kilometraje necesario, para llegar, de la mejor manera, al mundial, todavía quedan dos partidos, donde el técnico, seguramente, sacará conclusiones, como lo está haciendo, en este primer tiempo, donde Perú, termina luciendo mejor, donde Perú, está graduando, también al rival, donde Perú, está, esperando un poco, lo que hace Escocia, para mostrar, en el terreno de juego, ese fútbol pícaro, que ha vuelto, ha vuelto, nuevamente, a derrochar, una selección peruana, en el estadio nacional. Gracias a Omar Velarde, vamos con Diego Figueroa, para CPP, pintura para siempre, pasión para siempre, y a meter la resistencia, a meterle tuntún, como cemento sol, Diego Figueroa. Gracias Ricardo, es evidente, la posición de algunos futbolistas, de no forzar las jugadas, teniendo el mundial, en el horizonte, sabiendo, que le pasó, a dos jugadores, que van a representar al mundial, cada uno en su selección, como Salah, como Carvajal, en la final de la Champions, es evidente, lo que puede mostrar, algunos jugadores, de tratar de no forzar, alguna dividida, pero también, en esa función, pese a que Perú, no se ha exigido del todo, ha podido tener, la suficiente capacidad, para superar a su rival, ante una Escocia, que muy poco, ha podido, ofrecer para, para contra Perú, en el sistema defensivo, no ha, no le ha dado, muchas molestias, al portero, José Carvalho. En el trámite, los del medio, siempre han estado, con suficiente claridad, Yosimar Yotun, es el que, mejor descongestiona, la sobrepoblación, del medio de Escocia, lo hace a través, de los pases, es el que mejor, filtra pases, en el medio sector, pero, a veces, también ha estado errático, Yosimar Yotun, ha sido uno de los, volantes, que más ha perdido pelotas, pero, ha tenido también, otras oportunidades, para, probar, encontrar espacios, cuando han sido muchos, los oponentes, en el medio sector, movilidad constante, de los tres de arriba, excepto el punta, es decir, Flores, Cueva, Carrillo, esto podría alternar, a veces, los sistemas, la posición, donde se ubica cada uno, pero, lo que busca, entiendo Ricardo Gareca, es que, con estos tres, al darle bastante movilidad, es que, el rival no encuentre, una manera, de cómo controlarte, trata de, movilizar constantemente, las opciones de pase, ante siempre, Jefferson Farfán, el jugador, que espera, tener la ocasión, de poder explotar, su habilidad, tuvo una chance, de poder, de poder mostrar, su velocidad, y es ahí, donde pudo forzar, la jugada, la jugada del penal, que pudo convertir, Christian Cueva, el resultado, desde luego, quizá, no es lo que más llama la atención, sino, el hecho de cómo está funcionando, Perú, destacable, lo de Alberto Rodríguez, como lo mencionaba, Alejander, en la selección, siempre demuestra, un nivel superlativo, y anticipando, que es la principal característica, del capitán peruano, lo ha vuelto a demostrar, ante el equipo de Escocia, seguro, encontraremos variantes, en Ricardo Gareca, habitualmente, lo hace a partir del minuto, de un centa, para refrescar, sobre todo, los hombres del medio, hacia adelante, observaremos atentamente, lo que pueda presentar, Perú, en este complemento, Zapatías New Athletic, te lleva, el estadio de tu casa, por la compra de nuestros productos, en las tiendas New Athletic, pide tu cupón, y participa en el sorteo, de 20 Smart TV, si quieres hacer deporte, piensa, en New Athletic, combustible, espectro Perú, recargando la confianza, de todos los peruanos, combustible, espectro Perú, la mayor cantidad, de ofertas laborales, las encuentras, sin salir de casa, en boomerang.com.p, nuevos empleos, todos los días, llegó la liquidación, final de pisos, en Maestro, aprovecha, los miles de modelos, que tenemos, de 10 soles con 90, el metro cuadrado, si, de 10 soles con 90, el metro cuadrado, Maestro, CPP, pintura para siempre, pintura para siempre, pasión para siempre, es necesario, meterle esfuerzo, meterle tuntum, a cada jugada, como se mete, o solo se mete, con más tuntum, prepárate, para ser gerente deportivo, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, porque la diferencia, está en la exigencia, si quieres hacer deporte, piensa, en New Athletic, Ricardo Bora. Vamos con Iván Sánchez, el resultado de Carácter Internacional, para meter la resistencia, meterles un tuntum, como cemento sol. Sí, con tres goles de Messi, y uno de Agüero, Argentina goleó, 4-0 a Haití, y en estos momentos, al término de la primera etapa, Panamá empata con Irlanda del Norte, 0-0, informó. Gloria, la calidad que usted conoce, en AOC, puedes confiar y hacer realidad, la compra de tus televisores Smart, con AOC es posible. En la caseta del Universidad Inca Garcilaso, la verdad, quedamos con, el Halder Goz, en ovación, un Perú en sintonía. Cambios compañeros. Sin novedades, tanto Escocia como Perú, inicio del segundo tiempo, informó. Correcto, ahí el comisario, conversa con el cuarto oficial, y ya, ante la, el ruidoso aplauso, del respetable, como se decía, antiguamente comienza el segundo tiempo, gana Perú, 1-0, Perú le gana a Escocia, 1-0, con gol de penal, de Cueva, salida del equipo peruano, por intermedio Rodríguez, lateraliza para Ramos, se muestra, Víncola, insisto, es el que mejor baila en la selección, el esférico viene atrás otra vez, se viene adelantando para salir Rodríguez, se muestra, ahora Cueva para hacer enganche, Yotun tampoco, no se le entrega, fuera derecha Carrillo, está Cueva adelante, está también Farpán al medio, solo en la izquierda viene Flores, la pelota para Víncola, lo ven tapando, lo tapan a Víncola, juega atrás para Ramos, rota, rota, ¡ROTA PERÚ! ¡Ay, hijo, frío que alivia, calor que relaja cereal y sobrelo, nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales, combustibles Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos, me parecía que iba a haber un cambio en Escocia, en el esférico mal jugado de Alvín, con la ciudad cuenta Ramos, perdón, se molesta, busca la pelota Carrillo, pero no la recupera, la toca a Farpán, la pasa a Carrillo, Carrillo viene llegando a la ubicación de Flores, Flores la baja hacia atrás, en medio campo del equipo de Escocia, para Tapia, Tapia para Cueva, se viene, se viene, se viene, se viene, en centro, en el área, Cueva la domina, la saca mal, y aprovecha a Murphy para recuperar, cae, la va sacando en el fondo, ahora, McLean, la tiene Perú, se adelanta Yotun, cruza la central de Boberan.com.p, juega para Flores, Flores, juega la pelota, para Carrillo, Farfán, en cortada, solito, a la izquierda puede estar, se acomoda Yotun, de Bona, ahí ya está, Perú de ganar, ya bote y rebote, otra vez, otro centro, voy, gol, gol, pero, no la vea, se queda, de los perientes, si se puede, que golea, Este equipo de Escocia amagando, y en pista, esperando, centro de la izquierda, y un poco como que se caía, que la pelota le quedaba un poco atrás, le enganchó la zurra del jugador, el hombre a gol, que en algún momento lo vituperiaron y le decían que se vaya de la selección, Farfán, Farfán, el gol de Farfán, Farfán, con los cinco sentidos, en la acción para terminar en el gol, metido al medio, Farfán, bien solo existo, Perú le gana Escocia ya, le ganan dos a cero, el segundo de Farfán. ¡Sí, señores! ¡Sereales humanas! Los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. ¡Fue la pelota, no lo intenta! Arranca por la derecha, y bien con la sale, sale, va perdiendo la pelota, se le veía cruzando el jugador, Maxín, y echa la pelota para un cortado, lateral, lo fansivo, Perú quiere más, gana dos a cero, quiere más, quiere más al equipo peruano, todavía Perú la tiene Carreo, elude a Félix, va a sacar el centro de la Carreo, pase atrás a la ubicación de Ramón. PPP, pintura para siempre, pasión para siempre, Farfán, y cultivamos vínculos fértiles, la mayor cantidad de ofertas laborales. Las encuentras sin salir de casa en boomerang.com.pe, tiempo de juego. Zapatillas New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Cinco minutos del perdido, lo final y Perú, ya, 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 ya. Perú le ganamos a hacer una gran despedida aquí en el Estadio Nacional. Estamos, estamos el día martes, señor, no, martes, hoy es martes, ¿o qué? 29. Veo el martes, 29, y va a haber fiesta, señores, para ese fin de semana, gana Perú 2 a cero, a Escocia, y viaja después Perú a Rusia. Combustibles Petro Perú, recargando la confianza de todos los peruanos. Combustibles Petro Perú, aprovecha la liquidación final de piso. Desde 10 zonas, 90 el metro cuadrado, solo, solo un maestro, maestro para todo el mundo. Lateral por Escocia, Bacrum, viene jugando por Stevenson, sale del fondo, ahora el equipo azul, pierde 2 a 0. El grandazo, Makin, juega, solo a la izquierda, ahora, está pidiendo el número 5, Matruz, también en el 3, pedía la pelota larga, alguien está hablando, hay un micrófono abierto, alguien habla, se adelanta ahora Grun, de cabeza abajo, Andros, solo a la izquierda, pelota que le pierde por occidente lateral. CPP, pintura para siempre, pasión para siempre, Farme, cultivamos vínculos fértiles. La mayor cantidad de fuertes laborales les encuentran sin salir de casa de Pubera, punto com, punto P. CPP, pintura para siempre. Pasión para siempre, CPP. Saliendo el equipo peruano, pasa Trauco, pasa la pelota de Yatún, pasa Trauco, pasa la pelota de Rodríguez. Cabeza alta para salir, se organiza defensivamente Perú, que ya le gana 2 a 0, Escocia. La mayor cantidad de fuertes laborales les encuentran sin salir de casa de Pubera, punto com, punto P. Nuevos empleos todos los días. Pelota para Carrillo, regala un lujo, pasa aquí, ¡cola! Se reasa Stevenson y echa la pelota barriéntese por oriente, por occidente lateral ofensivo para Perú. Farme, cultivamos vínculos fértiles. CPP, pintura para siempre, pasión para siempre. A meterle resistencia, a meterle tum-tum. ¡Como Cemento Sol! Trece partidos entonces de Perú invicto. Pelota que viene para Ramos, avanza Ramos, levanta la cabeza, busca destinatario, le acaba para Flores. Imagínense la lucha, la lucha entre David y Goliath. Va saliendo el capitán, Grung, pierde la pelota, presión, buena de Perú. Arrancando y tocando la pelota ahora, Parfán. Aparece Tapia, por eso es que los números son referenciales y nada más. Toca la pelota ahora, todo el mundo se mueve. Busca la pelota el equipo peruano porque hay personas que venden humo y nada más. Sale ahora a la izquierda el representativo nacional que gana 2 a 0. Va pasando la pelota a Cueva, Cueva viene dejando ahora para Tapia, Tapia viene dejándose a la izquierda. Va a salir el equipo peruano por intermedio, Jotung, amaga hacia dentro, amaga hacia afuera. Se le junta Flores y toca bien Perú. Zapatillas New Athletic te lleva el estadio a tu casa por la compra de nuestros productos en las tiendas New Athletic. Pide tu cupón y participa en el sorteo de 20 Smart TV. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. A total automatismo en Perú. La pelota viene por la derecha, bien colada, el que mejora en la selección lo empuja. Y la pelota se va, se va por occidente a lateral, presiona Perú, quiere más, quiere más, quiere más, quiere más. Gana 2 a 0. Pepe, pintura para siempre, pasión para siempre. Ferme, cultivamos vínculos fértiles porque la diferencia es la exigencia. Universidad en Cagarcelazo de la Vega, presiona Félix, sale delante del Jotung, está pidiendo la pelota. Flores se juntan, Perú arma pequeña sociedad. Y lo hará seguramente contra Dinamarca, hombre. ¡Félix en el piso, Faun! ¡Ay, chico, frío que alivia, calor que relaja! ¡Tiro libre! Prima, sortea 15 camisetas oficiales todos los días. ¡Anderson López! En su ovación, un Perú en sintonía, en otro sector Lazo. La falta de Trauco con el número 7, McLean. Bueno. La calidad que usted conoce. A la izquierda, McLean, está pidiendo la pelota para salir al número 3. Está dominando ahora Stevenson, juega largo, muy largo es la pelota para el número 11. Y finalmente de naranja, Carvalho con la pelota gata. ¡Arriba Perú! La mayor cantidad de ofertas laborales las encuentran sin salir de casa en Boomerang.com.p. Nuevos empleos todos los días. Tecnología, alta definición, el precio de acuerdo, tu bolsillo. ¡Cómase! ¡Cómase! ¡Es posible! Con el calor, con emoción, ovación a un Perú en sintonía. ¡Arriba Perú! La pelota viene para Cueva, cachetea Cueva, rebota Jotun, la pelota de Jotun, Jotun para Cueva. ¿Va a ingresar un jugador de lentes en Escocia o no? Está saliendo Cueva, amágase adentro, amágase afuera, pelota al medio, busca flores, pierde flores, recibe Cueva. Perú compacto, ¿ah? Perú compacto, está en el piso un jugador de Escocia, el número 6. ¡Y se marca la falta frente a la acción de juego! ¡Figueroa! Termina siendo el jugador O'Donnell, quien termina recibiendo la infracción, tiro libre de salida para Escocia. El número 6, el que tiene la mascarita, ¿cómo se llama? Es Dylan McGouch. Ese fue el que cayó, está saliendo Rodríguez de cabeza, corta, ahora recuperó Escocia. El número 6, lo veo, corre por todo sitio. ¡Ay, olas! ¡Cuidado que me mojan! ¡Hace frío! Gana Perú 2 a 0. Primac, sortea 15 camisetas oficiales todos los días, quiere vestir la blanquirroja. Ya lo sabe, Primac, sortea 15 camisetas oficiales todos los días, ¡ay, chicos! ¡Frio, frío, que alivia calor, que relaja! ¡El mejor jugador de la cancha, su canastón de... ¡Humana! Los huevos cereales reforzados con vitaminas y minerales, cereales humanas. Está saliendo con la pelota ahora, el arquero Jordan juega para el Zay Rungchi. ¡Ay, está jugando la pelota sobre la izquierda ahora! Trabia, marcaba Tapia, Perú no deja y va a impedir que el equipo de Escocia, el En Wall, se despide con Perú sin gol en contra hasta el momento por la forma. ¡Otra vez la sola! ¡Cuidado! Me pasan por encima, lateral, para Escocia. Sí, Pepe, pintura para siempre, pasión para siempre, parme, cultivamos vínculos fértiles, Pisco Vargas. ¡Tabor, tradición, amistades, siempre! César Vibar, ¿sabe usted cuándo comenzaron las olas en los mundiales? México 86. ¡Ay, ay, ay! Pasó la prueba de examen, con razón que trabaja en ovación. La pelota, mira, María, busca Félix, gana arriba, gana arriba, muy bien, Ramos anticipando, Ramos, lucha, jueva, gana, jueva. Se viene Perú, el tercero peruano, venga Carrillo, venga Carrillo, le pide a jugar al medio, pasa abierto ahora, Parfán, pasa abierto Flores. La pelota viene para Carrillo, cambia el rumbo, va a tirar, ahí está, ahí está, Yotun, Yotun, solito Flores, solito, solito, esta tira. Las piernas del son, otra vez, la pelota en el área, jueva, gana, ya. Perú quiere golear, agarra Jordan. Zapatillas, New Athletic, que lleva el estadio a tu casa, por la compra de nuestros productos en la tienda New Athletic, pide tu cupón y participa en el sorteo de 20 Smart TV. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Quiere vestir la blanquilla roja. Prima, sortea, 15 camisetas oficiales, todos los días. Esta es una fiesta, recién el público despierta. Había gente que estaba dormida. Félix, peina la pelota, el 9 agarra, fácil Carvalho. Pepe, pintura para siempre, pasión para siempre. Es necesario meterle el esfuerzo, meterle tutun a cada jugada, como se mete, suele se mete con más tutun. ¿Qué hay para comer? Hoy O'Hinton, qué placer, se viene el número 14, me equivoco. Vean, vean las planillas y luego el que la atiende me avisa. Cae Carrillo, lo obstruye. El número 8 lo voltea. Ay, si con frío que alivia calor, que relaja. Pero al número 8 que voltea el peruano Carrillo. Sí, termina siendo McGuin que golpeó a Carrillo. Lehalder, en este momento en la banca peruana han quedado 6 jugadores calentando, que probablemente sean los 6 que van a ingresar. Son Aldo Corzo, Miguel Araujo, Luis Abrán, Raúl Ruidía, Sergio Peña y Wilder Cartagena. El resto ya se sentó en la banca de suplentes. O sea, otro 11, prepara Perú. Gloria, la calidad que usted conoce. Prepárate para ser gerente deportivo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, porque la diferencia está en la exigencia. En AOC puede confiar y hacer realidad la compra de tus televisores en marco. En AOC es posible. La pregunta de repente o la acción que voy a pensar, le voy a decir, exagerada. Porque Paolo Guerrero, por una acción de tomar algo que estaba contaminado, bueno, no está jugando y todavía falta y puede jugar el Mundial. Y yo pregunto, ¿qué pasa si en esa botella de agua hay algo raro? A ver, ¿cómo puede ser que... No me mire usted así. Puede ocurrir. Estoy exagerando. A lo que voy es lo siguiente. ¿Cómo vas a sancionar a un jugador que toma agua que le han tirado y esa por ahí se contaminó? O sea, hay que ser justos en la vida. Para mí es mucho, demasiado castigo para Paolo Guerrero. 14 meses por el metabolismo, pero además todo lo que dijeron y lo que se supuso de gente mala leche, nada. Absolutamente nada. Tiro libre para Perú. Ay, chico frío, que libia calor, que relaja prima. Sortea 15 capisetas oficiales todos los días. Esa pasión con Perú en sintonía. ¡Arriba! ¡Sacero! La despedida de Perú-Rubo a Rusia. 2018, 15 minutos. Tiempo de juego. Tiempo de juego. 15 del segundo tiempo. Zapatillas New Athletic. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. 15 minutos, segundo tiempo. Está ganando el equipo peruano. 2 a 0. Tiempo Cueva y Farfán. Carrillo Anderson. Sí, ya vaya, pide su reingreso. El jugador peruano Carrillo le indica al árbitro que quiere ingresar ya. Gloria. La calidad que usted conoce, Pisco Vargas, amor y tradición, amistad y siempre. Farfán. Detrás del arco de Carvalho, ¿quién se prepara de Escocia? Se prepara. Se trata del número 14 Patterson. Son en realidad cuatro futbolistas del equipo escocés. Cuatro futbolistas suplentes, nada más. A 10. A la pelota se le fue el número 3. Corresponde simplemente saque de arco. Saque de beta para Perú que gana 2 a 0. Aprovecha la gran liquidación de pisos de dirección econometa. El metro cuadrado solo. Y maestro. ¿Qué hay para comer? Pollos y parrilladas. Gente, qué placer. Julio 7 y 8. 10 en Lince. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Se viene la danza de cambio. Tanto en Perú como en Escocia. Va a devolver Carvalho, informó. Gloria. La calidad que usted conoce. La feria de la copiadora más cerca de usted. Ahora elegir un Lampa 1121, 1125, tienda 2. Galería Multicenter, Lampa y Carlos Izaguirre. También estamos. El Trujillo, Chiclayo, Pira, Huancayo, Cusco y Arequipa. El equipo Perón en Honora, la verdad, juega automáticamente. Ya tiene el funcionamiento. Ya lo encontró hace tiempo. La estina del Perú. Rota, Víncola. Aquí también jugando al medio. Se muestra Ramos. Pelota para Ramos. Sin marca especial. Terreno libre para la maniobra. Sube Rodríguez. Toca. Abre la cancha Trauco. Avanza Trauco. Imagínese. Trauco no juega mucho en Brasil sin mano de figura. Sale la pelota para Rodríguez. Centurión. Mantiene tu cultivo de cebolla. Libres de Maleza Grimenea. Servicida Agrícola Post Emergente. Que dejará tu campo como ningún otro centurión. Tu cebolla sin Maleza. Buscando la pelota por derecha. A Quíncola. Y obviamente la especulación. Ahora el que saldría para que queden 24 es Cartagena. Me dice. Ahí está Rodríguez. Qué barbaridad. Aplausos, señor Rodríguez. Y Comesaña está, pero cómo loco. La pelota para Flores. Flores viene tocando. Los flóricos nuevamente para Cuevas. Pica Cuevas. Va hacia adentro. Sigue a Cuevas. Va a abrir la cancha para Carrillo. Le da la salida a Carrillo. Va a venir el centro. Zapatos. Zanahoria. Va, va, va. Se le olvida la pelota. Tocatra. Lo apoya. Bien con la pelota al medio. Compacto Perú. Pelota para Tapia. El capitán del futuro sigue. Tapia gira sobre su eje. Va a abrir la cancha. Abre. Abre. Cambia la pelota a la ubicación de Yotú. Va a jugar solo a la izquierda. Las sociedades peruanas. Del medio a la izquierda. Del medio a la derecha. Busca el tercero Perú. El esférico viene mal jugado para la ubicación de Trauco. Y aprovecha finalmente el golero Jordan. La mayor cantidad de ofertas laborales las encuentras sin salir de casa en Búmeras. Puto con Puto P. Nuevos empleos todos los días. Encuentra a tu lado Super Cereales Humanas. Los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. Atento entonces a 18 y 14. Atención Figueroa usted. Así es. Va a ingresar con el número 18. Oli McBurnie. Oli McBurnie en la selección de Escocesa. Y el número 14. Calum Patterson. Informo. Me reitera 18 por favor. Oli McBurnie. McCorney. Bueno McCorney ya. Listo. Se acabó. McCorney número 18 ¿no? Confirmado. Y el otro señor. Se llama Calum Patterson. Patterson. Número. 14. Gloria. La calidad que usted conoce. Atención entonces. Se va a ir al número 11 ¿no? Me escucho. Así es. Ingresa con el número 18. Oli McBurnie. Se retira el número 11. Jamie Murphy. Reitero. Se retira Jamie Murphy. Ingresa con el número 18. Oli McBurnie. Y la segunda variante es el ingreso de Calum Patterson. Calum Patterson en reemplazo del 8. John McGinn. Informo. Gloria. Tiene Patterson. Número 14 Patterson. Informo. Gloria. La calidad que usted conoce. Leche evaporada. Gloria. La lata a todo terreno. Farmer. ¿Quién se fue por Patterson? Se fue el número. Ingresó. Ingresó Patterson. Se fue McGinn. 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 La tira de Perú en la salida. Va jugando. Rebotando la pelota. Trauco. Fue bien el relevo de Yotun. Qué bien Perúa. La pelota para Rodríguez. Para la ubicación de Yotun. Yotun pasa, cambia y toca Perú. Sale la pared. Aplausos. Aplausos. Pónganse de pie. Aplausos. Sale con la pelota Flores. A Carrillo a la derecha. Farfán al medio. Pica bien con la fácil. El tercero peruano. Viene el centro. ¡No se apresura Carrillo! ¡Se apresura Carrillo! No hace la de JJ Muñante. Tiene que pasarle. Acción de JJ. Entra mal. Carrillo en el lateral. En el otro. Se moriente para escoger. Combustible Petro Perú. Recargando la confianza de todos los peruanos. Combustible Petro Perú. Zapatillas Nudo Atleti. Recuerda que lleva el estadio a tu casa por la compra de nuestros productos en la tienda Nudo Atleti. Pide tu cupón y participa en el sorteo de Beite Smart TV. Si quieres hacer deporte, piensa en New Atleti. ¿Qué viene Hurtado en Perú? Hurtado, número 7 en el equipo peruano. ¡Hurtado! ¡Hurtado! Está ahí el que ingresó. Perdió la pelota del 18. Patterson la recupera a Perú. Se adelanta Tapia Caseta. La universidad en Cagarcila. Solo la vega la diferencia. Está en la exigencia. ¡Ovación! ¡Un Perú en cintorio! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Se despide Perú. Controla tiempo de juego. Zapatillas New Atleti. Si quieres hacer deporte, piensa en New Atleti. ¡Exactamente! ¡Van, van, 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 van! ¡Veinte minutos! Parte complementaria al marcador indicada. Universidad Inca García Soderavega. Nuevos tiempos, nuevas ideas. ¡Perú! ¡Perú, Perú, dos! ¡Escosia, Escocia, cero! Gloria, la calidad que usted conoce. El segundo gol de Perú, el de Farfán, le permite jugar a placer ante una selección escocesa que tiene pocos argumentos para hacerle daño a Perú. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Y Michel Dancur para la fe de las copiadoras, ahora con su marca exclusiva 7, en torno de respuesta para su copiadora, teléfono 319-60-00. Gracias Ricardo, lo decía bien el dejar del gol 2, ya Perú tiene un funcionamiento, ahora llamativo, Rodríguez, Cueva, Trauco, no tienen contenido en sus equipos, sin embargo se pone la chompa de Perú y son otros jugadores, jugadores que aprenden muy bien, que hacen un buen partido. Perú gana con tranquilidad, maneja el partido, maneja los tiempos. Farme, cultivamos vínculos fértiles. César Vivar, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Perú ya es dueño del partido, como en la primera mitad, en el segundo gol, mérito de la sombra Ramos, porque no reventó la pelota, habilitó a Yotun y después vino la jugada de gol que culminó Farfán, gana bien Perú. Gloria, la calidad que usted conoce. Omar Velarde para la tecnología, alta definición y precio, acuerda tu bolsillo con A2, es posible. Tranquilo, cómodo Perú con el 2 a 0, con ese resultado a favor, intenta ahora armar sobre todo el medio sector Flores, el hombre que tiene más contacto con la pelota por ahora. Esa ovación, emisora deportiva de Perú sigue relatando, el halder rosa en ovación. Atención, va saliendo del fondo el equipo nacional, le falta remate al señor Omar Velarde, se equivocó, ya se olvidó. Rematar un comentario haciendo una bajada, deja un hueco ahí, atención, hay falta contra el número 10, el árbitro no cobra nada. El halder. Lo escucho. Raúl Ruiz Díaz, primer cambio en el equipo peruano. Va a ingresar Raúl Ruiz Díaz en Perú, Polo también, parece que también Polo. He confirmado, Polo el otro que va a ingresar en Perú. ¿Quién más? Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Informo. Gloria a la calidad que usted conoce. La mayor cantidad de ofertas laborales que se encuentran sin salir de casa de Pupera, puto con puto P. Nuevos empleos todos los días. La única en llegada que intentaba el equipo de Escocia, Félix, el moreno en posición, adelantaba primero el jugador, luego la pelota, indirecto para Perú. Parece que se viene el cambio en Escocia. PPP, pintura para siempre, pasión para siempre. Eso pasión con Perú en sintonía, luego habrá una fiesta, una fiesta, se van a regalar pelotas, habrá llanto, habrá drama, gana Perú 2 a 0 y viajan a Rusia. La va a devolver, la va a devolviendo Carramano. Busca la pelota, primero flores, recibe un poco, pasa Cueva, ahora toca Cueva al medio, la regaló. Recibe la pelota, el jugador Macron juega a su arrojero Jordan y este con el pie derecho abre la cancha. Va buscando Patterson, viene el cabezazo hacia atrás ahora, otro de Macron, pide Stevenson. Se acomoda Bakín, el esférico va a salir, no, si sale lateral por Oriente, dice el juez lateral para Escocia. Para Oriente, defensivo. Farme, cultivamos vínculos fértiles, EPP, pintura para siempre, pasión para siempre. Obviamente aquí los que van a salir van a ser, y los que van a ingresar también van a ser aplaudidos. Es despedida, es fiesta de despedida para Perú. Llegó la liquidación final de piso, Maestro, aprovecha los miles de modelos que tenemos de 10 soles con 90 al metro cuadrado. Ya lo sabe, solo es Maestro. Seriales humanas. Seriales, delicioso para disfrutar en todo momento. Lo importante es que no se lesione, no se lesione ningún jugador peruano. Para mí eso es lo sustantivo. Y ahora se molesta Rodríguez porque dice, ya pues juegue. Vamos a jugar en serio, vamos a jugar un poco en serio. Escuchamos Anderson López, los cambios, los cambios en Perú. A ver, se va a retirar el número 19, Yosimar Yotun ingresa en su reemplazo. El número 14, número 14 Andy Polo va a ingresar también el número 11, Raúl Ruiz Díaz. Y se va André Carrillo. Nos ordenamos entonces, sale Yotun, sale Carrillo, ingresa Raúl Ruiz Díaz y Andy Polo. Número 11 para Ruiz Díaz, 14 para Andy Polo, lo informó. Gloria, la calidad que usted conoce. CPP, pintura para siempre, pasión para siempre. Gloria, la calidad que usted conoce. L, combustible Petro Perú. Recargando la confianza de todos los peruanos. Combustible Petro Perú. ¿Cómo le da confianza a Polo? Polo tendría que estar en la baraja de irse, pero Polo, no se va. Polo, atención, ahí lateral para Escocia. Busca Escocia, busca Escocia, su gol, pierde 2 a 0 aquí en el Nacional. McLean, domina la pelota número 7, se va, la pierde. Por Oriente lateral para la selección peruana que gana 2 a 0. Zapatía New Athletic te lleva a el estadio de tu casa por la compra de nuestros productos en la tienda New Athletic. Pide tu cupón y participa en el sorteo de Beite Spark TV. Dale con la pelota, adelante de Philly. Ahora, pasando la pelota, Ramos la tiene Perú. La dividieron, arranca Polo, Polo, Polito, avanza Polo, Polo, Polito, Polo. Viene jugando ahora con Ruidia, Ruidia toca hacia atrás. Va buscando el alférico para derecha, Grincola. Cruzada, centraldemembran.com otra vez para Polo. Sigue tocando Perú. Toque y toque de Perú. Esta no la descifran estos gringos, duros. Dale con la pelota. Nuevamente Polo, Polo, pero derecha para Grincola. Quincola viene al medio, marca Philly, lo manotea. Pelota, la ubicación, ahora Tapia. Tapia se complica y aprovechó la pelota. Krum y recuperó Escocia. Si quieres hacer el porte, piensa en New Athletic. Es necesaria meterle esfuerzo, meterle tutu. A cada jugada, como se mete, suele se mete con más tutu. La mayor cantidad de ofertas laborales la se encuentra. Sin salir de casa en Mubran.com.pe. Freddy Lasso. Burdi entró con... Reclamaba... Momentito, señores, ni siquiera le he preguntado. Reclamaba Patterson. Lo escucho. La falta de Burni contra Flores. Tiro libre a fuego del equipo peruano. Primax sortea 15 camisetas oficiales todos los días. Aprovecha la liquidación final de Pizzo. Desde 10 soles, 90 el metro cuadrado. Solo, solo un maestro. 27 minutos con tiempo de juego. Zapatillas New Athletic. Si quieres hacer el porte, piensa en New Athletic. Lucha ahora, Ruiz Díaz. Pica Ruiz Díaz por la pelota. Max Brink lo mira únicamente. Saque de arco. Saque de fondo. Para la selección de Escocia. Otro cambio. Se viene el número 19 en Escocia. Se trata del 19, Luis Morgan. Luis Morgan, camiseta número 19, Lehalder. Correcto, Morgan. Que no es el policía Morgan de Scotland Yard. Se va a ir Phillips. Confirmado. Ingresa entonces con el número 19, Luis Morgan. Y se retira el número 9, Matt Phillips. Reitero. Tercer cambio en Escocia. 19, Luis Morgan. Ingresa o sale en todo caso, Matt Phillips. Informo. Gloria a la calidad que usted conoce. Anderson López. ¿Cuántos cambios ha hecho hasta el momento la selección peruana? La selección peruana. Solo dos variantes. Han ingresado tanto Raúl Ruiz Díaz como el jugador Andy Polo. Hoy ya está buscando la pelota. McLean jugaba al medio. Perdió la pelota dentro de la área. Reclamaba penal. ¿Vio algo, Lazo? No, no hubo penal. No pasó nada. ¿Sabe si va a haber encontrado un antidoping en este partido? Va recuperando Escocia. 28 minutos de la parte final. Dos para Perú. Habrá fiesta en el final. Gente que va a llorar. Arrinca el equipo de Escocia. Maniobra. Morgan. Buena maniobra. Viene Patterson. Viene el centro. Se quedaba ahí en segunda intención. No salió nunca pelota en el área chica. Carvello. Despertó y agarró. Las mejores ofertas solo las encuentras en AOC porque con AOC es posible. AOC, frío que alivia, calor que relaja. Sabemos cómo piensas, cómo imagina tu futuro. Universidad Inca García Lazo de la Vega. 20 carreras profesionales. CPP. Pintura para siempre. Pasión para siempre. Me habla al oído César Vivar. Va saliendo. No. Cómo ha aprendido Vivar. Parece el asistente de Gareca. La pelota viene ahora a los pies de Flores. Mira, Flores tocaba. ¿Quién pierde? Pelota Farfán. Se adelanta por el esférico. Había falta. Falta. Bajaba Flores en zapatitos. Naranja comete falta. Cae el de Escocia. Cerca de la medalura. Abierto por la derecha. Ay, chico frío, que alivia calor, que relaja. Tiro libre. Prima, sortea 15 camisetas oficiales todos los días. Tiro, lo escucho. La falta de parte de Edison Flores trabando a Kenny McLean. El 7 de Escocia. Tiro libre para los europeos. Frente a la pantalla de AOC, Iván. Sí, por detrás Flores trabó en el pie derecho a McLean. Informó. Gloria a la calidad que usted conoce, Prima. ¿El árbitro mexicano ha sacado alguna tarjeta amarilla? No ha sacado amarillas, Alejandro. ¿Rojas? Menos. O sea, es un partido, un partido, como se decía antiguo, de guantes blancos. Tiro libre para Escocia. Prima, sortea 15 camisetas oficiales todos los días. Se arma la barrera. Con cemento sol a meterle tuntú como cemento sol. Atención, Stevenson, la pelota en el área. Ella en la barrera se quedó y aprovecha, juega, juega corto. Se va a venir, pero se va a venir, trauco, buen pase, par, par. Pica tarde por la derecha. Ruedillas y la tigre de la... Quero Jordán. Pisco, Vargas, amor y tradición. Amistad y siempre Pisco, Vargas. A meterle resistencia a Peter E. ¿Cómo va a jugar ese Patterson, pues? Más desgarbados, las medias abajo. Número 18, Patterson. Caceta de la Universidad y Cagarcilastro de la Vega. La diferencia está en la exigencia. Amación. Un Perú en sintonía en el Estadio Nacional. Despedida de Perú ante 45.000 espectadores. El marcador en ticca. Zapatillas New Athletic. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Van, van, van. Van en 30 minutos. De la parte final. Arriba, pero se va a Fredilazo. No sé, faltan preguntas, pero se va a... Perú 2, Escocia. Cero informó. Combustible Petro, Perú. Recargando la confianza de todos los peruanos. No deja, no deja tranquilo el tema del funcionamiento. El seleccionado nacional, siendo superior ante Escocia. El técnico se anima a hacer variantes para lo que resta del partido. New Athletic. Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. Vamos con Michel Ancourt para la feria. Las copiadoras ahora con su marca exclusiva. Cete en torno y respuesta para su copiador a teléfono. 319-600. Gracias, Ricardo. Ha perdido un poquito la pelota, Perú. En estos minutos han entrado Luis Díaz y Polo. La selección ha dejado poco la iniciativa de Escocia, que no tiene muchos argumentos, muchas ideas, pero intenta adelantar el bloque. Perú, sin embargo, sigue cómodo. No sufre en el fondo, pero evidentemente la gente y la afición quiere que Perú haga un gol más, por lo menos, así que esto sea una goleada. Figueroa, se fue el hombre de la máscara. Sí, se retiró el número 6, John McGinn. No, perdón, Dylan McGouche. El número 6, Dylan McGouche, ingresó con el número 16, Gini, informó. ¿Quién? ¿Quién? Gini. Gini, 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 Gini. Le vamos a poner Gini. Total. Hombre en el piso de Perú, Tapia. Se recupera Renato Tapia, golpe en la cara. Réplica peruana, Farfán. Tu bolsillo con 12 es posible. El resultado hace que Perú juegue más distendido en estos minutos, por eso le ha entregado la posesión al conjunto escocés. Sin embargo, escocés no tiene muchas armas en ataque. Perú espera tranquilo y el técnico comienza a mover la banca ya con tres variantes. Sigue relatando en relación un Perú en sintonía a Elejalder Godo. 16 en la cancha de Escocia. Se trata de Gini, Elejalder. Sí. Exacto. Ahí está, buscando la pelota, tocando en espacios reducidos. Bien, ahora Farfán toca Flores, toca Polo, toca la pelota y la tiene Perú. Por intermedio, la clíncola, otra vez para Cueva. Muevese Cueva, es importante la de Cueva. De taco, no salió, no salió, no salió toda la pelota. Recibe ahora al medio, atacando al equipo peruano. Domina, Tapia gira sobre su eje, busca la pelota, Polo, la tiene Flores. Varios, ex universitarios, la pelota para Cueva. Cuevita entre uno, Cuevita entre dos. Como se buscan, Farfán y Cueva. Abre la cancha, ahora recibe Trauco. Hombre de Buenos Centros juega atrás, se apoya en Flores. Va a sacar Centro Flores, vuelve a pasar, rebota, Farfán, Perú. Uno, dos, tres, siete, ocho, nueve, diez, once. Toque, parece Barcelona de España. Cereales humanas, los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. Cereales humanas, porque la diferencia está en exigencia. Universidad Inca García, la zona de Vega, Cueva, el tercero, Cueva. Amagó, a la derecha, Críncola, no llega, pone el cuerpo, lucha, lucha, pierde, recupera. El árbitro dice que no hay nada. La tierra, ahora Cueva, lucha, Perú, ha mejorado también la marca en el quente. Y la gente quiere más. Ahí está. La torna de Trauco, arriba y afuera. En Prima, vive tu pasión por el fútbol, adquiere tu tomatodo mundialista, solo 19 soles con 90, solo por consumos en tus estaciones. Entérate más en primas.com.pe. Tecnología, alta definición, el precio de acuera, tu bolsillo con A o C. Es posible, se prepara el cambio, escuchamos, Anderson López. Así es, ingresa el número 23, Pedro, aquí en el que se retiró entre aplausos, Cristian Cueva, el número 8. Cristian Cueva y se viene otra variante en Perú, Paolo Hurtado, Paolo Hurtado, número 7, se prepara para ingresar, informó. Gloria, la calidad que usted conoce, ¿qué hay para comer pollo? Pollo, pollo Hilton, pollos y perrilla de Hilton de aquí, me voy a comer mi pollo Hilton, pero con mi plata. Yo no entro en el canje, está recibiendo la pelota, Paolo se mueve, pide en la salida, Macroo, cruza la central, ya viene el ranque. El mejor jugador se lleva su canastón de humana. Cereales humanas, los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. Centro al área, no sale, no sale Carvalho, mira la acción de juego, la pelota rechazada defendidamente por Perú, se va a alterar. Primax sortea 15 camisetas oficiales todos los días. Parme, cultivamos vínculos fértiles. Escuchan ustedes los aplausos, ojo que se ha repetido lo mismo, para el que ingresa y para el que sale, o para el que sale y para el que ingresa. ¿Cuántos cambios Perú? Cuatro cambios, el de Halder, con este. ¿Y uno? Confirmado, ingresa Paolo Hurtado, número 7 se retira Jefferson Farfán, que en la era Gareca ha llegado a los 8 goles y es el tercer máximo goleador junto a Cristian Cueva en la era de Ricardo Gareca. Gloria, la calidad que usted conoce. Ay, chico, frío que alivia. ¡Calor! ¡Qué relaja! Para apoyos y parriadas, gente, qué placer Michel Dancourt, calificación, mejor jugador de la cancha, estamos jugando, un momentito, 36 minutos, segundo tiempo, tiempo de... Zapatías New Athletic, si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. ¡Lo escucho, catedrático! 6.5 del partido de Lehalder, mejor para mí, Cristian Cueva. Para Pisco, Vargas, sabor, tradición, amistad, amistad de siempre, Ricardo Mora. 7 puntos al partido, el mejor Farfán. Para Prima, sortida, 15 camisetas oficiales, todos los días. En ovación, un Perú en sintonía, Ander Corrop. 7 puntos al partido, el mejor Farfán. Está buscando la pelota ahora, atacando ahora McLean. Se va por Iquiel, la levanta a centro, izquierda, derecha, peligro. La baja, Kino, corta, se lo llevan, se lo llevan puesto. ¡Akino, foul! ¡Ay, psico, frío, que alivia, calor, que relaja! Es ovación, un Perú en sintonía, la fe de las fotos, copiadora César Vibar. Calificación, mejor jugador del juego, lo gana, lo gana en la despedida Perú, en el estadio nacional, ante 42.000 personas, gana Perú 2 a 0. 6 puntos para el partido, los mejores, Alberto Rodríguez y Jefferson Farfán. No, uno nomás, señor, por favor. Empate. No hay empate. Para mí, empate. Bueno. Lateral para Perú. Farme, cultivamos pículos fértiles, CPP, pintura para siempre, pasión para siempre. Frente a la pantalla, vea, o sea, Iván, calificación, mejor jugador de la cancha. 6 puntos, Farfán. Farfán va a ingresar Cartagena, sí, César. Momento clave, porque Cartagena aparentemente quedaba fuera de la lista, pero aquí está lo que puede pasar en el Mundial, que Tapia pide el cambio. Va Cartagena. O sea, que se ve lo yola. Vamos a ver qué pasa. Correcto. Va saliendo con la pelota el equipo peruano, domina Tapia, que según César ha pedido el cambio. Sale la pelota ahora para Ramos, la clava Ramos. Arrancó con la pelota. Ahí está dominando ahora el equipo peruano. El toque viene de Polo, abre sobre la izquierda, por la derecha, quien pide ahora a Flores. Se ocupa espacio, va de punta ahora a Ruiz Díaz. Ruiz Díaz de punta a punta, la pelota para Flores. Lo saca, lucha a Flores. Y el juez dice que había falta. Ay, chico, frío, que liga, calor, que relaja. Pieroa, ¿calificó? Todavía. Todavía, entonces, la feria de la foto, copiadora. Pollo Quinto, qué placer, calificación, mejor jugador de la cancha. Seis puntos al partido, el mejor, el capitán peruano, Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, cambio en Perú. Ingresa con el número 24, Wilter Cartagena. Se retira el número 13, Renato Tapia. Wilter Cartagena, el último jugador en debutar en la selección peruana con Ricardo Gareca. Gloria, la calidad que usted conoce. ¿Quiénes se quedan en la banca? ¿Quiénes faltan ingresar en Perú? Están Galese, Cáceda, Corzo, Santa María, Abrán, Araujo, Loyola, Sergio Peña y el resto ya ingresó lejales. ¡Correcto! Bueno, los arqueros no van a ser movidos. Son tres arqueros, además por reglamento, de jugadores de cancha. Bueno, si no juegan, hay que ponerse a especular. Más aún, a especular en el fondo, Rodríguez. Escuchen, 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 escuchen. Escuchen al Estadio Nacional. Hemos llegado al minuto 40. El segundo tiempo, el más relevante. ¡Arriba! Si quieres hacer deporte, piensa en New Athletic. La producción tiene lista a partir de las 11. En Polideportes, el reprise partido. Habrán notas también. No se preocupen ustedes. Es la despedida. Es la fiesta. El abrazo de 32 millones de peruanos a nuestra selección. Que después de 36 largos años va a un Mundial. Rusia 2018, Dinamarca, Francia y el tercero es Australia. En ese orden, los tres primeros. Me da la impresión que Perú va a jugar cuatro partidos. Anderson López, quien se viene en Perú. Aldo Corzo, número tres. Aldo Corzo se viene en Perú. Informa. Gloria, la calidad que usted conoce. Deltox, ataca a las tres de tu cultivo de cebolla y sequiciá agrícola que te dejará tu campo como ningún otro. Utiliza Deltox y dile adiós a las tres. El mejor jugador de la cancha se llevará su canastón de cereales humanas. Los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. Eso va a ser un Perú en sintonía. La gente quiere. La gente perdió la pelota. Trauco, Paterson. ¿Sabe jugar este hombre? Por lo que dice Paterson, cursó la central de membra.com.pe. Le quiere pasarla, le quiere hacer una guacha, Rodríguez. Este se rehace, se recompone. Y por un costado le echa a la delante del oriente. Aprovecha la liquidación final de piso. Solo en Maestro. Desde eso le conglomita el metro cuadrado. Solo en Maestro. Me parece que a este partido le falta un gol para un 3 a 0 y goleado de Perú. En gran despedida. Ante 32 millones de peruanos que lo ven. Y 42 mil en el estadio nacional. Ha cumplido Perú. No le hacen gol y le está ganando lejos mejor. Con una concepción de juego definido. Jugando a la peruana. Corzo. Andesor López. La sexta variante en Perú. Ya no está a vínculo. El 17 ingresó. Número 3. Alto Corzo. La variante en la sexta en Perú. Informo. Gloria a la calidad que usted conoce. Encuentra a tu lado Super Cereales. Súper a los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. Búscalos en las principales bodegas y autoservicios a nivel nacional. Quiere vestir la blanquirroja. Prima. Sortea. 15 camisetas oficiales. De todos. Todos los días. Prima. Gracias, Prima. Siguero. Ingresa con el número 15 Caden. Caden con el número 15. Se ha retirado el 7. Kenny McLean. La variante en Escocia. Informo. Gloria. La calidad que usted conoce. Ha ingresado Caden. Se fue. McLean. El número 7. La pelota en el área. Patterson. Rodriguez. Patterson es más malo que va a bailar con la hermana. Es tiro de esquina, sin embargo, para Escocia. Combustible Petro Perú recargando la confianza de todos los peruanos. Tiro de esquina para Escocia. Llega tibiamente, va. Luis Morgan. Morgan. Morgan Freeman. Morgan de zurda. Le va a pegar colindante con la norte. Y la tribuna de oriente aquí en el estadio. Estadio. Estadio Nacional. La pelota seguida. Carvalho no sale. Defiende. Defiende bien Perú. El esférico va a salir. Va a salir. Salió. Lateral. Presiona en los minutos finales. Escocia. C. Pepe. Pintura para siempre. Pasión para siempre. Farme. Cultivamos vínculos fértiles. Gloria. La calidad que usted conoce. Leche evaporada. Gloria. La lata. A todo terreno. ¿Qué hay para comer? Oye, si para arriba de la gente. Qué placer luchaba la pelota. Ruiz Díaz. Y no es por decir cosas. Porque de repente Ruiz Díaz juega contra Dinamarca. Y hace gol. Pero Ruiz Díaz. En México. Convence. Pero acá no lo veo. No lo veo con confianza. No lo veo con seguridad. Busca la pelota. Aldo Corzo. El lado derecho está tranquilo. Corzo. Y la llave ahí con. Con la acrícola. Con la izquierda. No sé si va a seguir. El de que juega en Vélez. Abram. Y obviamente Trauco. Busca la pelota. Trauco. Trauco la viene jugando. Recibe Rodríguez. El sano Rodríguez. La pelota no viene a la ubicación. A la ubicación de Corzo. Corzo. Hasta atrás. Rota la pelota. Pero como está bien. Se tienen que cuidar los muchachos peruanos. Gana. Va a ganar Perú. Va a ganar. Va a ganar en un instante más. Nos queda minuto y medio. Si el árbitro usa su criterio. Pita ahora y nos vamos. El esférico de Ramos. Abre la cancha. Recibe Corzo. Corzo. Viene. A falta. Figueroa. Si. La falta de parte del número 10. Se trata de Scott McTominay. Empuja a Pedro Aquino. Tiro libre para Perú. Aquino que se ha pintado el pelo rubio. ¿No? Más o menos. Confirmado. Confirmado. Al lateral Corzo. Mueve las manos. Tribuna del accidente. El público no se mueve. César. No se mueve la gente aquí. Muy poco seguido. Se queda para el show final. El show final. Pide la pelota. Pedro Aquino. Sale Rodríguez. Domina la pelota Rodríguez. Esto se acaba. Señor de México. ¿Cómo se llama el árbitro mexicano? Herrera. Herrera. Termínelo ya. 90 minutos. Ahora en que debe terminar el partido. Arranca. Y toca la pelota. El jugador Corzo aquí. Giro pelota en el área. Grandazo. Número 4. Baclin. Ha echado una pelota lateral. Juega la pelota Corzo. Ganoso. Corzo. Entra 5 minutos. Igual pone todo el alma. Toca Polo. Polo viene jugando para Aquino. Avanza. Ah. 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 Aquino. Aquino para Ramos. Ramos para Polo. Gira Polo. Polito Polo. Lo viene buscando a quién. Arruidía. Bandera arriba. Bandera arriba. Que va a acabar el partido. En el Nacional. Gana Perú. 2 a 0. Barbie. Cultivamos vínculos fértiles. CPP. Pintura para siempre. Pasión para siempre. Mira su cronomete. Herrera de México. Día amarillo y negro. El mejor jugador de la cancha. Se va a llevar. Su canastón de... Seriales humana. Los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales. No alcanza. ¡Morga! ¡Chao Perú! ¡Nos vemos en Rusia! Termina el partido. Termina ya el público. Aplausos. Se lo digo. Un público distinto. Un público que no ha estado los 90 minutos vibrando. Pero en fin. Es público peruano. Aplausos. Se va Perú. Gracias muchachos. Se van. Van rumbo a Rusia ganándole. Lejos. Mejor Perú. Ganó el mejor. Ganó el mejor. Y menos mal. Ningún jugador lesionado. Todos bien. Y en el resto de los otros partidos que terminan bien. Gracias Dios mío. Termina el partido. Perú. 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 Arriba Perú. Perú 2. Escocia 0. Gracias a Elexander López por el relato de este partido triunfo peruano en la despedida de la selección que viaja a Europa para cumplir los dos partidos amistosos más que le restan y luego meterse al mundial después de 36 años. La verdad que ha sido una fiesta podríamos decir redonda. Una fiesta que todavía va a continuar. La fiesta se desarrolló en el campo y ahora resulta que se va a trasladar a las tribunas. Brazos levantados de los escoceses. La gente aplaude. A pesar de sus limitaciones de esta selección escocesa, no se dedicó a ir con mala intención. Me agradó de esa forma un poco de actuar al margen del nivel de los escoceses. Y lo de Perú ha sido básicamente ver a una selección y su funcionamiento que no ha cambiado desde hace varios partidos. Y en este partido, en este encuentro pudimos apreciar eso. Eso que nos deja cada vez más convencidos que Perú puede conseguir algunas cosas importantes en el mundial. Vamos a ir con Iván Sánchez. Repercusiones, Iván Sánchez. Sí, habla Cristian Cueva. Yo creo que dentro de todo el periodo físico nos mantenemos igual. Creo que es lo importante después. Yo creo que poco a poco vamos a empezar a hacer más claros, a tener un poco más de balón. Sí, pero por los trabajos que han hecho lo han dejado a ti. Yo creo que es lo que tenemos siempre. Mira, aquí la imagen. Acá está Lino. Y va a panear para allá. Mira, mira, mira. Aguanta, aguanta, aguanta. No, te responden acá. Mira la imagen de acá. Mira, mira, Lino. ¿Cómo se va el equipo hacia el lugar de la tribuna, a la tribuna sur? A despedirnos. Vuelta, es una más alegría tener un país. Aquí los jugadores peruanos levantan los brazos hacia la tribuna sur. Ahora se dirigen a la tribuna de oriente. Levantan los brazos, levantan las manos los jugadores de la selección peruana. Ahora sobre la tribuna norte. Y finalmente terminan con la tribuna de occidente bañándose en aplausos. Pero va a haber una actividad. Hay luces que se prenden, apagan en intermedio de oriente. Aquí hay un programa de despedidas. Apagarán las luces, creo algo así. Y el público no se mueve de lo tranquilo. Así es. Aquí sigan agradeciendo los jugadores, levantando las manos. Y recibiendo de manera recíproca también el cariño del público. Y se viene la fiesta. Por eso habíamos dicho, la fiesta se va a trasladar. Ahora también hacia las tribunas. Ahí están los jugadores peruanos. En este partido, el último encuentro, el de la despedida. Iván Sánchez, más repercusiones. Alberto Rodríguez. ¿Todo lo que ha generado en nuestra inspiración mundial? No, definitivamente. Porque nosotros hemos mentalizado en jugar partido a partido como una final. Más allá de que sea un partido amistoso para nosotros. Todos en una final no es el lujo de nada. Y tenemos que terminar partido a partido. Me quiero preguntar algo porque creo que eres un caso muy particular. Juegas pocos partidos en el año cuando tengo que exigirte. Respondes de una manera que nos genera preguntas a todos. Bueno, si bien es cierto, este número de meses no me ha ido muy bien por el tema de la lusión. Pero lo importante es que gracias a Dios ya estoy bien, puedo jugar y hay que seguir así. Pero tú mismo te preguntas a veces, o tienes la respuesta de cómo hacen para de repente no jugar tantos partidos oficiales y cuando te toca responder, tú mismo te haces la pregunta o dices, bueno, gracias por tener este don. No, obviamente que es gracias a Dios. Me ha tocado jugar tantos partidos cada vez, pero la vez en que me ha tocado presento el macho como cada mis compañeros. Y nunca están siendo lo que juz. Y significa llevar la cinta. Bueno, es una responsabilidad, pero bueno, importantes somos todos. Bien, ahí estaban declaraciones de Alberto Rodríguez. Adelante, Ricardo. Bien, gracias, Iván Sánchez. Aquí el público no se mueve de sus respectivos lugares en el Estadio Nacional porque se viene una fiesta y todos quieren ser parte de esa fiesta. ¿Te está hablando quién? Jeferson Farfán y Iván Sánchez. Para los partidos próximos la idea es más rápida y poder penetrarnos de la mejor manera para salir adelante. Hoy día alternaste en más de una posición y te moviste mucho. ¿Hasta de contención jugaste? Sí, sí. Voy de contención, voy de izquierda, derecha. Bueno, es parte de la movilidad que el profe deja en libertad a los atapantes. Así que esto de darle mejor, trato de hacer el sol de pase, puedo fallar. Pero igual sé que una me va a tocar y esa una tengo que meterla, ¿no? Claro, Garreca sacó a todo el mundo, menos a ti. En el ataque del medio para arriba Garreca modificó todo el equipo, pero a ti no te tocó. Sí, bueno, es parte de... yo mientras pueda jugar estoy muy contento de tratar de hacer lo mejor porque el puesto no lo tengo ganado, sino mi rendimiento lo va a decir. Así que yo tengo que dar al máximo con goles que puedan jugar. Y bueno, hacer peligro, que es lo que me toca a ti. Hacer peligro, muy bien. Que descanses bien. Mañana viaja un viaje larguísimo. Así que... te dejo descansar. Viajes largos mañana. Vale, cuídate. Un fuerte abrazo. A todo. Gracias. Estamos con Jefferson. Jefferson, ¿cuál es tu lectura de partida? Bueno, un partido durísimo. Son uno de los equipos que avanzan a enfrentar en el Mundial, con defensas muy grandes, muy fuertes. Y nada, contento porque el equipo hizo un gran partido. Hicimos lo que teníamos que hacer y el resultado positivo, ¿no? ¿Qué momento para respetar el gole el tuyo, no? Con tu club, con la selección. Tranquilo porque siempre trato de aportar lo mejor al equipo y después seguir así, ¿no? ¿Más de nueve solo o acompañado? Yo voy... el primer tiempo con un poco más solo, el segundo tiempo con un poco más acompañado, pero igual trato de acomodarme a lo que me dio el propio, ¿no? A esto. Bien, ahí estaban declaraciones entonces de Edison Flores y luego también de Jefferson Farfán. Adelante, Ricardo. Gracias a Iván Sánchez. Se está armando entonces el escenario. Están convirtiendo la cancha en un escenario para el espectáculo que se vendrá en unos instantes más con los auspiciadores que ha tenido la selección durante este proceso eliminatorio. Aquí incluso hay una bandera, una bandera enorme, la bandera peruana, que la van a situar casi en el centro del campo. Ahí está, en el centro del campo, donde hay un entanimado. Allí levantan, dentro de lo que viene a ser esta bandera, que la ubican en el centro del terreno de juego. Y la gente no se mueve, la gente no se va, hace un frío, pero creo que el calor que han logrado los jugadores transmitir desde el campo ha venido a parar hacia las tribunas. Nadie se quiere perder un instante de lo que se viene en el Estadio Nacional, en el último encuentro, en la despedida de la selección. Y vamos a compartir los comentarios también con los compañeros para Icey Hot, frío Calivia, calor que relaja. Todavía tenemos para largo en la información de Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad de siempre. Michelle Dancur, escuchamos tu comentario. Gracias Ricardo. Hay evidentemente una situación emblemática, emotiva, simpática, entrañable. La selección acaba de ganarle dos a cero en su despedida a Escocia. Y hay evidentemente un ambiente muy interesante, muy emotivo, ¿no es cierto? Porque la gente no se mueve en el estadio, la gente no se mueve en el estadio. Pero hay todas las tribunas aún agolpadas de gente, atribuladas, espectadores, esperando a Ricardo lo que va a ser esta fiesta. Esta fiesta por todo lo alto. Perú, es cierto, sin poner el pie en el acelerador, ¿no? Ante un rival que, valga en verdad, de repente no mostró muchos argumentos, pero no es un problema de Perú. Un Escocia que terminó aplaudiendo a Perú, al público, demostraron ser jugadores muy correctos. Y evidentemente Perú con su toque, con su vinculación de juego, con su juego interior, con un Cueva muy activo, con un Farfán que hizo un gran trabajo, con el Muro Rodríguez, que no siente la para y la poca continuidad que tiene el equipo colombiano de Junio de Barranquilla. Hay, entonces, futbolistas como Trauco, como Cueva, que ya no va a seguir aparentemente San Pablo, como Alberto Muro Rodríguez, que ya no tiene la continuidad del caso y tiene algún cortocircuito con el técnico Comezaña del equipo barranquillero. Sin embargo, se pone en la camiseta de la selección y se activan, aflora lo mejor de estos jugadores peruanos. Hay en Perú un funcionamiento, hay en Perú una articulación importante, importante la acción del pase largo Yotun, para que Farfán friccione, pique la pelota, el arquero Yodan Salaamal, y después haya un penal a la mano de un defensa escocés, y Cueva canje esa acción por gol. Y en el segundo tiempo, ¿no es cierto?, una acción donde Ramos se empobriza, hace la pausa, al final Farfán termina convirtiendo tras el centro por el medio, para vencer nuevamente a Yotun y poner el 2 a 0 para Perú. Perú lo ganó bien, Perú no sufrió en ningún momento, y ahora Ricardo, el Estadio Nacional se transforma en un espectáculo, en un show, la gente está contenta, la gente está feliz, la gente despide por todo lo mejor a la selección, al equipo de todos, Ricardo. Gracias, Michelle, estamos con Omar Velarde cuando viene el himno nacional, a capela, hay un himno nacional de Perú. ¡Como para ver! ¿Esta semana? Ya. Ya. Vamos a ponerle un consinuble, solo siempre, ¿sice? Sí. ¿Ya? ¿Sí? ¿Pero en la presión de ese? Sí. ¿Está Branco? Sí, sí. ¿Pero pasó a los 10? ¿Pucake lo preguntó? ¿O estoy viendo la profesión para hablar? ¡Viva el Perú, carajo! Bueno, solamente la primera parte del himno nacional. ¡Arriba el Perú! En estos instantes se han apagado las luces en el Estadio Nacional y se viene todo el espectáculo. Omar Velarde para Pisco Vargas, sabor de tradición, amistades, siempre te escucho, Omar. Es una fiesta nacional, Ricardo, con las luces apagadas, las luminarias justamente especiales para este show que se está viviendo en la despedida de la selección con la gente, las populares, en Oriente, en Occidente, alumbrando, haciendo un espectáculo con los celulares, con las luces de los celulares, algo que normalmente no se ve en el Estadio Nacional cuando de fútbol se habla. Y es porque se ha vuelto ahora para la selección un espectáculo, un show de despedida. En el fútbol lo que podemos comentar, luego de lo que ha sido este triunfo de Perú por 2 a 0 sobre la selección de Escocia. Un equipo escocés que pensábamos por ahí pudo haber molestado más a Perú pensando en que Perú se iba a encontrar en el Mundial con una selección o con selecciones, con un juego similar, en el caso de Australia, en el caso de Dinamarca, por ahí. Pensábamos que por ahí en el juego aéreo, ¿no? En la selección escocesa iba a causarle algún problema a Perú. Sin embargo, ello no ocurrió en el partido. Primero porque Perú defendió bien en las pocas que tuvo Escocia. Y segundo porque Perú fue acomodándose en el terreno de juego porque Perú fue midiendo a su rival. Te escucho, Ricardo. Perdón, Omar. Sí. En esta fiesta que se está armando han convocado al Capitán de América, al gran don Héctor Chumpitás, jugador emblemático de la selección peruana que tuvo la cinta de capitán en la terminatoria para el Mundial del 82. No fue al Mundial producto de una lesión. Y en estos momentos le van a hacer entrega de la bandera. Me parece una bonita forma de hacer que se encuentren dos generaciones completamente diferentes. Y va a ser uso de la palabra. Bueno, el aliento del público siempre es importante. Esto le da ánimo a todos los jugadores, le da la fuerza necesaria. Y ellos sabiendo de que están vistiendo la camiseta nacional, tienen que defender con mucho honor, con mucha hidalguía, con mucha fuerza. Creo que es una alegría que le dan al pueblo peruano después de 36 años. A mí también es una alegría porque yo tengo que participar muchas veces, pero ahora yo creo que ellos son los responsables de lo que vayan a hacer el Mundial. Arriba Perú, don Héctor. Arriba Perú. ¡Eso! Bien, ahí estuvo don Héctor Chumpitaz, el Capitán de América, dirigiéndose al público en el Estadio Nacional. El último gran caudillo que tuvimos en la selección peruana para Pisco Vargas, sabor de tradición, amistad de siempre. Sí, Michel, antes de culminar el comentario de Omar Velarde. Así es, Ricardo, muy cortito para no cortar a Omar Velarde. El Capitán de América, Chumpitaz, uno de los pocos jugadores peruanos en el club de los 100 que jugaron 100 veces defendiendo la camiseta de la selección. Claro, y ojo que, bueno, no jugó el tercer Mundial, pero clasificó a tres Mundiales, ¿no? Y en este mismo escenario terminó cargado en hombros. Sí. En aquella ocasión, después de darnos la clasificación, a España 82, entre lágrimas, ¿no? Sin la camiseta. Claro, cuando el fundador de Evasión, don Alfonso Pocho Rospicliosi, decía, ¡en hombros, Chumpitaz! Al término partido. Con el Zambu Cabero y Oscar Avilés en el terreno de juego, ¿no? En aquel recuerdo que seguramente tienen todos los hinchas en este momento en la cabeza, retumbando como un recuerdo cuando hay palabras en el terreno de juego. Allá estaremos compartiendo en el Mundial y esperemos que lleguemos a una posición muy expectante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para él, por favor. Palabras entonces de Héctor Chumpitaz, que se ha dirigido el público, ¿no? Siendo el hombre que entrega esa aposta, como lo decía bien Ricardo, de una generación que entregaba justamente, que nos llevó al Mundial, el último, en España 82. Él lo estuvo presente y ahora la dicha, la suerte de poder volver a ver a Perú en un Mundial. Ya no el vestido de corto, ya no siendo de repente parte del comando técnico, pero sí un hombre fundamental, un mentor para estos chicos, para este equipo, para esta selección peruana que crecieron justamente viendo lo que hacía Chumpitaz y compañía en el terreno de juego.